Ok, aquí voy. Me pregunto qué recibiré. ¡Sí! ¡Esto es tan emocionante! ¡Oh, bien hecho, cariño! ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Pero qué? ¡Es una tarjeta de crédito! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡No puedo esperar para usarla! ¡Estoy muy feliz! ¡Me voy de compras! Esto puede haber sido un error. ¡Woohoo! ¿Dónde está mi calcetín? ¡Estaba ahí mismo hace un segundo! ¡Y también perdí mi AirPod! ¡Oh, ya sé! ¡Hola, mamá! ¿En qué puedo ayudarte? ¿Son mis cosas? ¡No! ¡Son mías y te costarán! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Entrega el dinero! ¡No voy a comprar mis propias cosas! ¡Me largo de aquí! ¡Y me llevo mi calcetín! ¿Cómo has llegado hasta allí? Creo que te olvidaste de pagar. ¡No tengo tiempo para esto! ¡Ok! ¡Estás bajo arresto! ¡Puedes explicárselo a la policía! ¡Lizzy! ¿Qué estás haciendo? ¡Intenté darte una oportunidad! ¡Nos vemos! ¡Lizzy vuelve aquí! ¡Ah! ¡Este libro es muy interesante! ¡Pondré el esmalte de uñas aquí! ¡Sí, se ve bien! Creo que estoy lista. ¡Ah! ¡Solo mírala! ¡Eso parece divertido! ¡Bienvenida a mi salón de manicura! ¡Quería hacerme las uñas! ¡Mmm! ¡Déjame ver tus manos! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡¿Quién es tu manicurista?! ¡No puedo trabajar con esto! ¿Qué quieres decir? ¿Con qué será así? ¿Ok? Quizá esto te haga cambiar de opinión. ¡Ah! ¡No lo creo! Tenemos estándares altos aquí. ¿Es todo lo que tengo? ¡Oh! ¡Qué barato! ¡Ok! ¡Puedes usar mi tarjeta de crédito! ¡Espera un segundo! ¡Es mi tarjeta! ¡Eso no es lo importante, mamá! ¿Vas a pagar? ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Gracias! ¡Toma asiento! La verdad es que esto me emociona. Trabajo con la tecnología más avanzada. Como este aplicador de uñas automático es muy exclusivo, así que tienes mucha suerte. ¡Wow! ¡Es tan futurista! Estoy muy orgullosa de él. Lo hice yo misma. Haré un agujero en un vaso de papel. Luego le daré la vuelta. Ahora necesito cortarlo por la mitad. Dejaré la parte superior a un lado. Se ve bastante corriente, así que añadamos algo de color. Rodearé el agujero con un marcador rosa. Quiero hacer una línea fina, justo así. Luego dibujaré un lindo corazón. Quiero que sea súper bonito. Añadiré más corazones y los haré de distintos colores. ¡Esto se ve bien! Ahora levantaré el vaso. Pondré este dibujo de Barbie encima. Luego llega el momento de diseñar las uñas. Las he dibujado en una tira de papel. Las colorearé. Todas van a ser únicas. ¡Wow! ¡Son tan coloridas! Luego las recortaré. Las añadiré al vaso. Así la gente sabrá lo que ofrezco. Pueden elegir el diseño que quieran. Entonces añadiré un cartel de Barbie. Aunque da trabajo por hacer. Necesitaré una vara de madera y una fina tira de espuma. Envolveré la tira alrededor del palo. La mantendré bien apretada. Ya voy a dejar de envolverla. Tengo que pegar las uñas a la espuma. Las espaciaré. Eso se ve bien. Están todas en espuma. Ahora tengo que ponerlas en el vaso. Esto será fácil. Ahora está listo. Vamos a probarlo. Mete el dedo en el agujero. La espuma girará. Y luego el diseño se aplicará a la uña. ¡Wow! ¡Mira eso! Tenemos que hacer el resto. ¿Qué te parece? ¡Me encanta! Me siento tan elegante. ¡Te ves increíble! Gracias, cariño. Tengo que concentrarme. Es fácil. Casi lo tengo. ¡Wow! Eso fue absolutamente genial. Esto va bien. Nada puede detenerme. Espera. ¡No! ¡Ahora no! ¿Por qué tuvo que pasar esto? Lizzie, ¿estás bien? Dile a mamá qué te pasa. ¡El juego se ha roto! ¡Es lo peor que hay! Tengo que arreglar esto. ¡Ah! Viejo infiable osito. Mira lo que tengo. ¿En serio, mamá? Mira qué cerdito más lindo. ¡Alejazo de mí! Todo lo que queda es este cartón. Y eso no va a animar a Lizzie. A menos que... Tengo una idea. A Lizzie le encantará esto. Empezaré dibujando líneas en las esquinas del cartón. Justo así. A continuación necesitaré tijeras. Cortaré a lo largo de la línea. No quiero hacer un gran recorte. Haré esto en cada una de las líneas. ¡Perfecto! Ahora puedo doblar los lados. Los cortes lo hace mucho más fácil. Ahora necesito una pistola de pegamento. Necesito una pequeña línea de pegamento aquí. Haré esto en cada esquina. Insertaré una tira de cartón en la caja. Quiero que quede bien ajustado. Usaré la pistola de pegamento para sujetarlo. Pondré una línea de pegamento a lo largo de la parte inferior de la tira. Ahora necesito una vara de madera. He hecho un agujero en la tapa de una botella de refresco. Deslizaré la varilla a través de él. Ahora necesitaré un tubo de papel higiénico. Lo atravesaré con otra varilla. Los introduciré en la caja. Este dibujo puede envolver los tubos. Colocaré un trozo de cinta en las tapas de los refrescos. Y luego los enrollaré. Agregaré a Mario. Luego añadiré una tapa. Solo queda pintarla. No puedo esperar para enseñárselo a Lizzie. ¡Mira lo que tengo! Creo que te gustará. ¿Qué es esto? Oh, esto se ve divertido. Es como mi juego. Mira, Mario está saltando. Y si fuerza esto se mueve. Esto es genial. ¿Has visto eso, mamá? Me estoy divirtiendo mucho. Oh, me alegra oírlo. Mami se va a ir ahora. Gracias, mamá. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Hagamos una fiesta, chicas. ¡Selfie! Oye, abre. Oh, ¿has oído algo? ¿Quién podría hacer? Oh, hola. ¿Qué está pasando aquí? Niñas molestas y su música moderna. Oh, estoy tratando de dormir. ¿Qué? ¿Quién invitó a una abuelita? ¿Abuelita? ¿Cómo te atreves? Te lo mostraré. ¿Puede una abuelita hacer eso? ¡Qué subidón! Eso se sintió bien. Oh, qué. Eso fue innecesario. ¿Viste eso? ¿Y ahora qué hacemos? Solo míralo. Podemos usar esto. Esa abuelita estaba enojada. ¿Alguien sabe hacer beatbox? Esta fiesta se acabó. Vamos, chicas. Pero, pero... Pero... Oh, esto es lo peor. Al menos aún tengo los bocadillos y las bebidas. Y son todos míos. Mmm, esto me da una idea. Necesito un tubo largo de cartón. Este es el tamaño perfecto. A continuación, necesito mi teléfono. Trazaré una línea en la parte interior. Es todo lo que necesito. Ahora lo recortaré. Definitivamente necesito una mano de pintura. Me encanta este morado. Cubriré el tubo con este color. Una vez seco, necesito dos vasos. Le hice agujeros. Los pondré en cada extremo del tubo. Así está listo. Es mi propio sistema de altavoces. Vamos a probarlo. Pondré mi teléfono en la ranura. Y luego pondré mi música a bailar. Así está mejor. Gran fiesta, Grace. Creo que todo está listo. Oh, hola, Mindy. Por fin estás aquí. ¿En serio vives aquí? Oh, bueno, hola. Siéntate. Ponte cómoda. Espero que te gusten las papitas. Me encantan. Ok, ok, gracias. Tengo hambre. Esto no funciona. Acabo de hacerme la manicura. No las alcanzo. Vamos, quiero esas papitas. Esto es tan frustrante. Ok, voy por ti. Ay, mi uña. Mi hermosa uña. Todo esto es culpa tuya. Oh, no tan rápido. Relájate. Creo que puedo arreglarlo. Y todo lo que necesito son estos posavasos. Bueno, trozos de cartón. Mira esto. Los pondré sobre la mesa. Necesitaré mi pistola de pegamento. Pasaré el pegamento por el borde del cartón. Solo necesito ponerlo sobre un lado. Entonces me quedaré con la otra pieza. Lo presionaré para asegurarme de que esté bien sujeto. Tengo otra pieza de la que tengo un círculo. Haré lo mismo con esto. Lo pegaré aquí. A continuación pegaré un trozo circular de cartón sobre un cuadrado. Lo pondré en el medio. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora envolveré el cartón alrededor de los círculos. Usaré esta tira para sujetarlo. Eso parece seguro. De hecho, un agujero en cada extremo. Y lo atravesaré con un pincho de madera. Perfecto. Esto puede ir en mi caja. Hice un agujero en uno de los lados para sujetarlo. Me aseguraré de que gire. Ahora puedo completar la caja. Pondré un disco de cartón encima. Haré dos cajas más, pero no he terminado. Cortaré un trozo de cartón y le aplicaré pegamento. Esta va a ser mi base. Lo sostendré hasta que se pegue. Haré lo mismo en el otro lado. A continuación introduce un trozo largo de cartón en la parte inferior. Ahora puedo adjuntar mis cajas. Las ordenaré a lo largo de la parte superior. Se ve bien. Tenemos un dispensador de papitas. ¡Wow! Esto se ve bien. Voy a probar esta. No funciona. ¿Me estás tomando el pelo? Déjame mostrarte. Gira el disco. Y las papitas caerán en el vaso. ¡Wow! ¡Es genial! Y no me rompí ni una uña. ¡Mi favorito! Se me ha abierto el apetito. Creo que me merezco un bocadillo. ¡Son muy ricas! ¿Sabes qué? Esto no es tan malo. No, es increíble. Este dibujo tiene buena pinta. ¿Qué más puedo hacer? Jugaré con mis juguetes. ¡Toma esto! Me encantan los dinosaurios. Son geniales. Sería la mejor mascota. En fin. ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Oh, mira Grace! Tiene una imaginación muy activa. Ojalá pudiera hacer algo por ella. Hmm, déjame pensar. Oh, le encantaría esto. Pero es demasiado caro. No me lo puedo permitir. ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo. Tal vez pueda hacer algo en su lugar. Solo necesito cartón. Por suerte tenemos mucho de eso. Empezaré con esta caja grande. Tomaré mis tijeras. Haré un corte diagonal a través de esta solapa. Bajaré a la esquina. Luego haré lo mismo en el lado opuesto. Entonces llega el momento de la fiel pistola de pegamento. Aplicaré pegamento a lo largo del borde. Pero no quiero hacer un lío. Ahora puedo pegar estas solapas. Haré un agujero aquí. Corté una segunda caja que pareciera la cabeza de un dinosaurio. Esto puede ir encima. Tengo que pintarlo. El verde es el color perfecto para un dinosaurio. Y la pintura en aerosol acelera muchas las cosas. Aún queda mucho por hacer. Pondré pegamento a lo largo de la cabeza. Se ve bien. Haré lo mismo en la parte trasera de la caja. Trabajaré desde arriba hasta abajo. Aquí es donde irá la cola. Ahora los toques finales. Pruébatelo, cariño. ¡Oh, por Dios! ¡Soy un dinosaurio! ¡Oh, no te me acerques! ¡Te atraparé! ¡Es aterrador! Le vendría bien un día de spa. Pero, ¿qué se puede hacer? Y mira estas joyas. Recuerdo cuando solía tener diamantes y pulseras de oro. Las cosas han cambiado mucho. Yo creo que son lindas, mamá. Siempre te ves tan glamorosa. Eres muy amable, querida. Será mejor que me vaya. Adiós, Grace. Que tengas un buen día, mamá. Esta es mi oportunidad. Por fin puedo asaltar el joyero de mamá. ¡Guau! ¡Mira esto! Voy a parecer una modelo. ¿Qué más tiene? Mira estos pendientes y estos anillos. ¡Guau! Por fin en casa. Me siento tan mejor. ¿Mamá ya está en casa? ¡Oh, oh! Esto no es bueno. Hola, Grace. Ya volví. No puedo esperar para relajarme. ¿Qué voy a hacer? Esto es un desastre. Me meteré en tantos problemas. ¡Vamos! Esto no funciona. Pausemos esto. Perfecto. ¡Guau! Oye, esto es genial. No pensé que funcionaría. Oh, mamá. ¡Yuju! Uf, no se da cuenta de que estoy aquí. Espera. Puedo usar este cartón. Es justo lo que necesito. Pondré mi mano sobre él. Luego dibujaré a su alrededor. Quiere el contorno de mi mano. Esto va a ser genial. Mamá estará muy impresionada. Bien, ya está hecha la primera parte. Ahora lo recortaré. Luego le pondré pegamento. Iré sobre la palma de la mano. Ahora es el momento de pintarlo. Este naranja es tan brillante. ¡Me encanta! Lo dejaré secar. Le haré una base con un trozo circular de cartón. Y este es el producto terminado. ¡Dame cinco! ¡Oh! Me olvidé de mamá. No puedo quedarme así todo el día. Todavía tengo cosas que hacer. Tengo que irme. ¡Con permiso! Voy pasando. ¡Ups! Casi se me olvida. Todas estas prisas me dieron hambre. Necesito un bocadillo. Y sé exactamente qué comer. Estoy segura que a mamá no le importará. ¡Dame eso! De todas formas, estás a dieta, mamá. ¡Uf! Estoy agotada. Volvamos a la normalidad. ¡Hola, mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira mis collares! ¡Cómo pudiste! ¡Que no cunde el pánico! Todo está bajo control. ¿Qué es eso? ¿Es para mis joyas? Es una buena idea. Pondré mis anillos aquí. Es genial. Mantendrá todo limpio y ordenado. No puedo creer que hayas hecho esto. Tienes mucho talento. Sí, lo sé. Quiero decir, te di una mano. ¿Entiendes? Te mereces un bocadillo. ¿Ah? ¿Cómo pasó eso? ¡Qué extraño! ¡Gracias, mamá! ¡Me encanta el chocolate! ¡Es tan rico! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, cariño! ¡Dame un abrazo! ¡Dale me gusta y suscríbete para más videos! ¡Ah, estoy aburrida! ¡Esto es importante! ¿Sony? ¡Ah, sí, claro! Todos los días lo mismo. ¡Ah, qué está pasando! ¡Oh, cierto! ¡No está tan mal! La postura es muy importante. Al menos no soy la única. Esto es un poco humillante. ¡Shh! Intento concentrarme. ¡Es muy injusto! ¡Ah, mamá! ¿Qué sucede? ¡Mira esto! ¿Me lo compras por fees? ¡Ah, sí, seguro! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es para ti! ¡Vaya! ¡Gracias, mamá! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Un domo de nieve? ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Yo quería esto! ¿Por qué lo hizo? No me rendiré. Solo debo ser más convincente. La clave es la persistencia. Debo comer más fibra. Ah, ¿puedo ayudarte? Necesitas esto. Y yo necesito esto. ¿Es una broma? De acuerdo. Lo que hago por amor. ¡Vaya! ¡Miren esta juguetería! ¡Oh! Oh, tenemos clientes. Buscábamos esto. Mi hija no para de hablar de él. Dime que lo tienen. Claro, está por allá. ¿En serio? ¡Vaya! Y está de oferta. Es mi día de suerte. ¡Esperen! No puede ser cierto. ¡No puede ser cierto! ¿Qué sucede? ¡No! ¡El juguete! Parece que se agotó. Si se duermen, pierden. Mejor suerte para la próxima. Mejor suerte para la próxima. No, no lo entiendes. Lo necesito. Debo pensar en algo. Mmm. Tal vez pueda usar ese cartón. Creo que sé qué hacer. Pegaré las piezas de esta manera. Quiero crear una caja. Los dulces saldrán por aquí. Ahora pondré palitos de madera. Pega todas estas capas de cartón. Pasaré un mondadientes aquí arriba. Después pondré bandas elásticas de cada lado. Ya puedes entrar. Justo sobre la parte del agujero. Pasaré las bandas por los palitos verticales y ahora el otro lado. Hora de los dulces. Cuando empuje el cartón, caerán por el agujero. Solo falta la parte de arriba. Debe estar pendiente. Pegaré el panel frontal. Y pondré este cubo sobre la caja. Solo falta una tapa. Lo llenaré con dulces. Son los favoritos de Sony. Le falta una cara. Debe verse chistoso. Funciona. ¿Qué opinas, Sony? Vaya. Es una máquina casera. Presiona la nariz y mira lo que pasa. Oh, me encanta. Mmm, quiero más. Guarda algunos para mí. Ah, no prometo nada. Ah, mamá. ¿Y ahora qué? Mira esto. Lo quiero. Pero, pero, ¿para qué me molesto? Está atrasada con los pagos. Espere. Tengo algo de dinero. Ah, ¿acepta hilos? Si lo pone de esa manera. No, se acabó. Se irá de aquí. Que se aceptó hilos. Es un insulto. Tendrán que buscarse un nuevo hogar. Esto se venderá rápido. Adoro mi trabajo. Conversar con personas y todo eso. Ah, no recuerdo estos adornos. ¿Qué pasó aquí? ¿La casa está en venta? Ah, ¿nos van a desalojar? ¿Qué está pasando? No lo permitiré. Oh, tenemos mucha basura. Fiu. Muy bien, ¿qué sigue? Mamá, ¿qué es esto? Oh, ya lo viste. Debemos mudarnos. Esto apesta. Un momento. Creo que ya sé qué hacer. Solo necesito estas cajas. Pondré esta aquí. Necesito pegamento. Cubriré la parte de arriba con él. Y le pegaré una segunda caja. Ahora puedo acostarlas. Apilaré más cajas. Necesito un tubo de cartón. Pasaré pegamento por aquí. Con eso bastará. Pegaré el tubo a las cajas. Mmm, le falta algo. Ya sé. Este será el techo. Entra a la perfección. Solo falta decorarlo. Los detalles hacen la diferencia. Estas serán las tejas. Hice este limón con cartón. Y agregaré los pompones. Será más divertido. Quiero que sea colorido. Y el toque final. Mi propio puesto de limonada. Oh, casi lo olvido. Necesito limonada. Creo que eso es todo. Estoy muy satisfecha. Hora de cortar el listón. Lista para hacer negocios. Solo necesito clientes. ¡Oh, qué calor! Hola, ¿me das un vaso? Justo lo que necesitaba. Por fin pudimos vernos. ¡Wow! Adoro la limonada. ¡Vamos! Queremos dos, por favor. Vamos, toma mi dinero. Largo de aquí. Dame, dame, dame. Ok. Vaya. Soy rica. Mamá, mira esto. Soy una emprendedora. Robar un banco no es un buen modelo de negocios. Ven, te mostraré. Abrí un puesto de limonada. Vaya, estoy orgullosa. Eres una genio. Espera. Ah, tienes más clientes. Hay suficiente para todos. Será un día agitado. ¿Quién sigue? Muy bien. ¿Quién puede hacer estos ejercicios? Yo. Yo. ¿Qué tal, Sony? Sí. Esperaba que dijera eso. Oh, qué alto. Toma la tiza. Tú puedes. No le fallaré. Me alegra escucharlo. Todo marcha bien. Muy bien. Terminé. ¿Qué es eso? Ah, maestra. ¿Es una broma? Es decir, tiene que serlo. No hay otra explicación. ¿Qué le parece? Ah, déjame ver. Bueno, es interesante. No sé qué es esto. Es un cuatro, claro. ¿Y qué hay de esto? ¿Algún problema? Es un cinco. Sí. Difícil saberlo. ¿Cómo puedo arreglarlo? Lo tengo. Primero necesito cartón. Dibujaré números en él. De esta manera. Y los cortaré. Los decoraré con estas cuentas. Así será más colorido. Justo lo que necesitamos. Un esténcil perfecto para números. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una gran idea. Aquí tienes. Inténtalo. Lo apoyaré en la pizarra. Y usaré las siluetas para hacer los números. Y es mucho más fácil. Me hubiera venido bien antes. Sabía que funcionaría. Terminé. Gran trabajo, Sonny. Te mereces una A más. Estoy orgullosa de ti. Vaya. ¿De veras? ¡Guau! Ok, tengo esta casa de muñecas, como pueden ver. Pero le falta un sofá. Deben hacer uno. Hacer uno, ¿eh? ¿Cómo podría hacer eso? Un segundo. ¡Tengo una idea! Bien, tengo este sofá. Tomaré unas medidas. ¿A dónde fue? Extraño. Haré este sofá con origami. Doblo por la mitad de esquina a esquina. Lo abro y repito desde otras esquinas. Ahora doblo esta esquina al centro. Luego despliego y repito. Ahora de vuelta al centro. Tengo que doblar bien. Y luego repito lo anterior del otro lado. Va bien hasta ahora. Y ahora lo hago al otro lado. Los siguientes pasos. Más pliegues al medio. En ambos lados de nuevo. Es cada vez más difícil doblarlo. Bien, a desdoblar un poco. Pero ahora llevo las demás esquinas al medio. Y luego más desdoblar y doblar hasta el centro. Y doblamos de nuevo. No olvides girar y hacerlo del otro lado. Comienza a tomar forma. Ok, desdobla y vuelve a doblar. Debe ser un rectángulo. Llevo los extremos adentro para hacer una especie de caja. Igual del otro extremo. Estupendo. Y también haré otro. Pondré las cajas juntas. Sí, terminé esta parte. Ahora tomo este pedazo de papel. Doblo por la mitad sin arrugarlo. Y va a los extremos. Otro más para los brazos del sofá. ¿Saben qué? También pondré almohadas. ¡Tarán! Es tan lindo. Aquí está mi sofá, señor mago. Gran trabajo. Tengo que medir cada parte. Ah, bueno. Ahora un poco de matemáticas. Me sorprende que no vuelva. ¡Uh! Se quedó dormida. Bueno, estoy feliz con lo mío. Pondré mi sofá en la casa de muñecas. Siguiente desafío. Quiero que hagan esto. Ok, creo que puedo hacerlo. Empiezo con este papel. Hmm, me pregunto cuál es la mejor forma de hacer este barco. Pero, vaya, ojalá estuviera en un barco real. Navegando olas azules, sol y viento en mi cabello. Ah, qué relajante y hermoso. Pasaría todo el verano en un barco. Hmm, parece que se perdió en su imaginación. Ah, pero se atrasará. Mejor llamo su atención. ¿Ah? ¿Qué? Deberíamos hacer barcos de origami. Ah, bueno, a trabajar. Doblo por la mitad el borde largo. Ok, perfecto. Buen comienzo. Y ahora giro y doblo al otro extremo. Tiene que estar bien doblado. Ok, abro de nuevo y luego doblo una esquina. Es como un avión de papel. Pero no puede ser un avión. Tiene que ser un barco. Doblo acá. Ahora tiene forma de barco. Y si no es un barco, tal vez un sombrero. Bien, lo siguiente es un poco más difícil. Tengo que abrir y doblar de nuevo. Pongo este borde por debajo para que quede plano. Las esquinas van arriba. ¡Mira! Un triángulo genial. Pero no es un barco aún. Doy la vuelta aquí y ahora el paso final. ¡Guau! Mira, lo abrí y ya es un bote. Resultó genial. ¡Me encanta! Tenemos dos barquitos. Somos geniales. Buen trabajo, ambas. Pasan este desafío. Oye, un segundo. Ven conmigo. Los probaremos. ¡Ey! ¿A dónde van? Ok, bañera llena. ¿Lista para zarpar? ¡Sí! ¡Mira! ¡Están flotando! ¡Son tan lindos! Uy, empiezan a empaparse. Bueno, son solo papel. Debo hacerme manicura. Oh, ¿listas? Bien, el próximo desafío. Uñas, entiendo. Sacaré mi kit de manicura. A ver, ¿por dónde empezar? Azulas, creo. Combinan con mi atuendo. Ok, empiezo a pegarlas. Sí, míralas. ¡Desafío listo! ¿Qué? Ah, no. No me referí a eso. Wow, tus uñas son ridículas. Usaré origami de nuevo. Tomo esta esquina y la doblo por la mitad al otro borde. Luego la otra para tener un triángulo encima. Ahora esta para otro triángulo. Y luego la esquina final. Bien, ahora doblo esto hasta arriba. Y luego doblo de nuevo. Ahora tengo un triángulo. Ok, abro de nuevo y doblo la esquina hacia abajo. La voltearé hacia abajo. Y doblo la última parte. Mucho doblado para este proyecto. Pero quiero dobleces marcados, aunque el papel sea más grueso. La parte difícil. Tengo que abrirlo y doblarlo en la esquina. Pero es todo. Mira, deslizo mi dedo justo aquí. ¡Tarán! Mira estas uñas. Espeluznante. Buen trabajo. ¿Por qué mis uñas no son buenas? ¡Ja, ja, ja! Debiste ver tu cara. Como sea. Eres mala. ¿Cuál será el próximo desafío? Son grullas. El próximo desafío. Hmm. Me pregunto cómo hacer esto. Sí, no sé por dónde empezar. ¡Uh! Sé lo que puedo hacer. Tengo mis audífonos. Me los pondré. Esto funcionará. Oigamos mi lista musical. Sí, siento el ritmo. Esta es mi vibra. Vamos a doblar. Comienzo con el pliegue de esquina a esquina. Y luego las otras también. Ahora el pliegue de borde a borde. Doblo y abro de nuevo. Y luego lo mismo con el otro borde. Bueno, vuelvo a abrirlo y luego algo un poco más difícil. Debo usar los pliegues para hacer este triángulo. Ahora doblo este borde hacia el nuevo medio. Bien, y luego el otro borde. Esta esquina superior tiene que bajar, pero sube. Volteo todo y repito los pliegues al borde. Bueno, vuelvo al frente y abro un poco. Otro pliegue difícil aquí, pero parece un diamante. Bien, más de esos pliegues de borde. Ahora son pequeños. Debo seguir. Ahora, dar la vuelta y repetir. Me gusta lo siguiente. Es divertido. Esta parte que parece una pierna se dobla. Y luego hacia abajo. Ya toma forma. Puso las tijeras aquí. Este corte llegará a la mitad. Esta ala baja aquí. Y ahora la otra. Y luego doblo las solapas así. Uno, dos, tres pliegues. ¡Sí! ¡Mira! ¡Una grulla de origami! ¡Es tan linda! ¡Mira! ¡Es un pequeño baile de grulla! Ah, ok. Ella lo hizo muy bien. Oye, ¿qué te pasa? Ah, tengo mi música. Oye un poco. Oh, vaya. Ya entiendo. Esta lista es genial. Será mejor que doble también. ¡Wow! ¡Baila, pequeña grulla! Sí, mi grulla también está lista. ¡Míralas! ¡Están bailando! Ah, ¿qué pasa allí? ¿Y esa música? ¡Wow! ¡Yo también quiero bailar! ¡Qué aburrido! ¡Oh, el mago volvió! ¡Veamos qué dice! ¡El siguiente es una flor! ¡A trabajar! ¡Bien sé cómo hacer esto! ¡Hola! Sí, espero me ayudes. ¡Gracias! Aquí tienes. Por favor, firma aquí. Gracias. Ten tus rosas. Que tengas un lindo día. ¡Hey, mago! Tengo mis rosas. ¿Qué? No decía eso. ¡Vamos! ¡Ay, bien! Haré otra cosa. Ok, un poco de esto. Y algunas más por aquí. Y ahora mis tijeras. Ok, es todo. Ya terminé. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Volviste a fallar el desafío. Probaré con mis tijeras. Pero primero, a doblar más papel. Bien, uso esta regla y un lápiz para dibujar una línea. Bien, lista para algunos cortes. Corto hasta la línea marcada. Todo el papel de cada extremo. Abramos. ¡Uh, luce muy bien! Agrego pegamento a esta parte de abajo. Y luego doblo y aseguro con pegamento. Ahora un popote verde y más pegamento. Lo pondré por este extremo del popote. Ok, pego el popote al papel. Solo enrollo el papel sobre el popote. Sigue, sigue, sigue. Y repito con otro papel. ¡Está quedando genial! ¡Sí, terminé mi flor! ¡Oh, así es! ¡Buen trabajo! ¿Qué? ¡Oh, creo que tiene razón! ¡Es genial! ¡Oh, se ve triste! ¡Oye, mira! Hice una para ti. ¡Oh, una púrpura! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena amiga! ¡Oh, su amistad se arregló! Deja un me gusta y suscríbete para más videos. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Ay, juguetes aburridos! Ojalá tuviera algo divertido. Oye, ¿son pop-its? Elige uno. Hmm, ¿cuál? Nah, no quiero pop-its. ¡Qué difícil! Debe haber algo. ¡Ya sé! ¿Qué tal? ¡Pop-tubs! ¡Uh, dame! ¡Estirables! ¡Guau! ¡Oh, quiero más! ¡Uh, es tan largo! ¿A dónde fue? Prueba esto. ¿Popotes? Pero... Solo mira. Primero tapas fuera. Luego los fondos. Ten, mini-pop-tubs. ¡Guau! Tómalos. Me siento como una gigante. Mira cómo va. Divertido, ¿no? Sí, lo es. Toma otro. Vamos, ya casi está. Linda, hice chocolate. No, gracias. Tengo esto. Pero... Bien, no importa. ¡Ja! Sí, son míos. Mira esto. ¿Quieres jugar? ¿En serio? Estoy ocupada. Bien, concéntrate. ¿Quieres un duelo rudo? Papá, estoy en un juego. Claro. Perdón, chica. ¿Qué pasó? No pasa nada. No es problema. Mi tecla W. ¿Dónde está? No, ¿por qué pasó esto? ¿Pasa algo? Deja que tu viejo mire. Ah, ya veo el problema. ¿Qué ocurre? ¿Papá? ¡Ja, ja! Mi momento de brillar. ¡Guau! ¡Hazte a un lado. Yo me encargo. Usa un bolígrafo 3D en las teclas malas. Sube y baja cubriendo las teclas. Capa lista. Usa plástico blanco para dibujar la letra. ¡Qué bonita! ¿Cómo nueva? No se ve tan mal. ¡Hagámoslo! ¡Ah! Me trae recuerdos. ¡Guau, papá! Eres bueno. ¡Ay, tengo hambre! Dímelo a mí. ¿Pedimos algo? ¡Sí! ¡Vacío! ¡Guau! ¡Una entrega exprés! ¿Qué haremos? ¡Lo tengo! ¡Mira! Ok. No parece difícil. ¡Funcionó! ¡Dulce dinero! ¡Eso es! ¡Lo tomaré! ¡Lo tomaré! ¡Casi lo olvido! ¡Ten! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Maravilloso! Ositos de goma. ¡Ponlos aquí! ¡Deliciosos! ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Uno a la vez! ¡No sea cerdo! Aburrido, pero bien. Espera. Tengo una idea mejor. Divide los osos en tazones. Derrítelos. Vierte el líquido en un vaso. Espera antes de verter otro color. Repite hasta que termine el líquido. ¡Guau! ¡Gelatina arcoiris! Sí. A probarla. Gracias. Yo voy primero. Asombroso. Debí pensarlo antes. No te asustes, pero... ¿Qué pasa? ¿Quién usó mi dinero? ¿Quién fue? ¿Puedo explicarlo, pero... ¿O quisieras gelatina? Mi desayuno está listo. Hola, mami. Buenos días, cariño. Te haré tu cereal favorito. Ideal para un niño en crecimiento. Sigue la leche. ¡Cómelo todo! ¡Cereales! ¿Por qué me molesto? ¿Qué más tenemos? ¡Oh! ¡Fruta saludable! ¡Eso servirá! Aquí tienes. ¿Chocolate? ¿En serio? ¡Dámelo! ¡Come fruta! ¡Fruta! ¡Qué asco! Prefiero el chocolate. ¡Y límpiate la cara! ¡Mmm! ¡Gusanos de goma! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡No importa! ¡Dámelos! ¡Bien! ¡A la basura! ¡Hago lo que puedo! ¿Qué es eso? ¡Me da una idea! ¡Llena un molde con puré de frutas! ¡Usa varias como manzanas y fresas! ¡Luego inserta palitos de paleta! ¡Al congelador! Ponlos en un molde más grande. Vierte leche en las paletas cubriéndolas bien. ¡De vuelta a congelar! Cubre la paleta con chocolate. ¡Añade chispitas! ¡Paletas de desayuno sanas! No comerás cereales ni frutas, así que prueba esto. ¿En serio? ¡Increíble! ¡El mejor desayuno de la historia! ¡Son geniales, mamá! ¡La mía! ¿Bromeas? ¡Mi funda es la mejor! ¡La mía! ¡La mía! ¡Oh! ¡Mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Hola, chicos! ¡Quiero un nuevo asiento! ¡Ok! ¡Sacaré mis cosas! ¿Discuten aún? ¡Mírala! ¡Es bonita! ¡No! ¡Esta gana! ¡Es genial! ¡Mi funda es simple! ¡Uh! ¡La funda de Puppet me da una idea! Tomaré pintura. ¡Y esta funda! ¡Pinta una sección del Puppet! ¡Así! ¡Usa diferentes colores para cada sección! ¡Luego, pon tu teléfono en la funda! ¡Espera a que la pintura esté seca y despega! ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Pero qué colores! ¡Hazla con la mía, por favor! ¡Con la mía! ¡Haré tu tarea! ¡Yo la haré! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Esto es genial! ¡Sin videos antes de dormir! ¡No es justo! ¡Ja ja! ¡Mamá no me encontrará aquí! ¡Siempre es lo mismo! ¡Oh, mamá! ¡Dámela! ¡Pensé que funcionaría! ¿Qué hace ahora? ¡Se acabó! ¡Ya me cansé de esto, Alex! ¡No podemos hablar, ¿no? ¡No! ¡Dámelas todas! ¿Y el resto? ¡Mamá! ¡Toma! ¡Dije todas! ¿En serio? ¡Ok! ¡Debería mudarme! ¡Mamá arruina todo! ¿Qué haces? ¡No olvidemos esta! ¡Pero cuántas tienes! ¡Amo la tecnología! ¡Ahora a dormir! ¡Es lo que ella cree! ¡Siempre estoy un paso al frente! ¡Oh, tengo una idea! ¡Pegaré esto aquí! ¡Oh, oh! ¡Mamá viene! ¿Disimula? ¡No sospecha! ¿Qué sucede aquí? ¡Oh! ¡Pero vean eso! ¡Lamento interrumpir! ¡Ja, ja, ja! ¡Adoro este canal! ¡Tiene ideas geniales! ¡Ah! ¡Hacer pipí! ¡Ya no aguanto! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Me gusta salpicar! ¡Me gusta salpicar! ¡Ups! ¡Se me escapó! ¡Wow! ¡Llegué al techo! ¡Piu, piu! ¡Ja, ja! ¡Sin manos! ¡Creo que bebí demasiado! ¡Mmm! ¡Voy a regar las plantas! ¡Bebe, amiguita! ¡En el blanco! ¡Esto es genial! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Lavaré mis manos! ¡Nah! ¡Olvídenlo! ¡Alex! ¿Qué haces? ¡Lávate las manos! ¡Hecho! ¡Buen chico! ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dime que eso es agua! ¿Fuiste tú, Alex? ¡Ah, sí! ¡Tenía que ir al baño! ¡Ay, creo que es mi culpa! ¡Mmm! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡Uh! ¡Hora de unas compras! ¡Lo que necesito! ¡Vaya, qué gran servicio! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Tu propio retrete! ¡Oh, ya veo! ¡Aquí voy! ¡Oh, oh! ¡Te daré un momento! ¡Guau! ¡Terminé, mami! ¡Buen chico! ¡Bien hecho! ¡Oh, hola! ¡Me siento tan vivo! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a nuestro super show! ¡Tenemos un video de un fan llamado Alex! Soy un estudiante normal. Pero cuando llego a la escuela, tengo un problema. ¡No encuentro nada! ¡Ayúdame, Mickey! ¡Es muy duro! ¡Oh, cielos! ¡Qué tragedia! ¡Tranquilo, Alex! ¡La ayuda va en camino! ¡Hora de un cambio! ¡Hora de un cambio! ¡Vamos, amigos! ¡Toc, toc! ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Hay lápices por doquier! ¡Es lo peor que he visto! ¿Cómo puedes estudiar así, eh? ¡No es fácil! ¡Hasta hay cosas rotas por aquí! ¡Ah, ruego las limpio! ¿Qué? ¡Piensa en el presente! ¡Wow! ¡Mamá estará furiosa! ¡No hace falta eso! ¡Listo para un cambio, Alex! ¡Tengo lo que necesitas! ¡Ponte esto! ¡Mira! ¡Acción! ¡Prepárate para despegar con este pequeño avión! Tus útiles van a viajar en primera clase. Bonito, práctico, ingenioso. Tiene todo lo que necesitas. Este amiguito hará que vueles con su superdiseño. ¡Wow! Increíble, ¿no? Mira. Incluya lo último en tijeras seguras. Y además una regla plegable. ¿Qué inventarán luego? Y sus patitas esconden un sacapuntas. No más lápices rotos con esta cuchilla preciosa. ¡Wow! ¡Voy a llorar! Y por aquí hay un borrador. Eliminará cualquier error de tus hojas. Solo míralo en acción. ¡Vaya! ¡No lo creo! Pero hay más. Tiene una engrapadora moderna. ¡Aquí tienes! ¡Oh, Mickey! No sabía que sentías eso por mí. Solo es para el show. Muy bien de pie. Hagamos algo con ese atuendo. ¡Oh, ya sé! ¡Mucho mejor! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Te ves bien, Alex! ¡Oh, sí! No sé qué habría hecho sin ti. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hola, muñeca! ¡Saluda a mi perrito! ¡Oh, tengo una idea! ¡Será nuestro secreto! ¡Largo de aquí! ¡Esto me gusta más! ¡Tomen eso! ¡Qué puntería! ¡Oh, ahora esta frambuesa! ¡Será increíble! ¡Oh, vean cómo vuela! ¡Oh, nos atacan! ¡Oh! ¡Kau! ¡Oh, eso debe doler! ¿Quién fue? ¡Ah, yo no fui! ¡Oh! ¡Estás en problemas! ¡Ah! ¡Me das miedo! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusta! ¿Tienes más de estos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Te enseñaré a hacerlos! ¡Es un chupón especial con agujeros! ¡Mete la frambuesa! ¡Y apriétala bien! ¡Eso es todo! ¡Y es delicioso! ¡Mmm! ¡Te los cambio por mis papas y refrescos! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, qué mala! ¡Ya sé! ¿Y una fiesta de té? ¿Yo? ¡Guau! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Y traje a mi perrito! ¡Se llama Parches! ¡Toma tu tiempo, cielo! ¡Así es! ¡Ciérralo bien! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Mira, papá! ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Ya vuelvo! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Mira cuántos colores! ¡Es divertido! ¡Tiene tantas formas! ¡Lo haría todo el día! ¡Uh! ¡De nuevo! ¡Vaya! ¡Asombroso! ¡Mira, papá! ¿Papá? ¿A dónde se fue? ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡La casa está embrujada! ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? ¡Atrás! ¡Papá sabe karate! ¡Me espero! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Abran la puerta! ¡Ah! ¡Ok! ¡La derribaré! ¡Ah! ¡No! ¿Acaso llegó mi hora? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo permitirlo! ¿Una puerta trabada y mi hija? ¿Qué voy a hacer? ¡Un segundo! ¡Debo pensar en algo! ¡No puedo dejarla cerrada! ¡Lo tengo! ¡Puedo usar esta cinta! ¡Ya no necesito esto! ¡La paso por la traba! ¡Y al otro lado de la puerta! ¡La puerta no se trabará! ¡Ah! ¡Soy un genio! ¡Nada mal, ¿cierto? ¡Oh! ¿Sigues aquí? ¡Mira esto! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Mira! ¡La puerta no se trabará! ¡Vaya! ¡Qué ingenioso, papá! ¡Bien hecho! ¡Regreso pronto! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, Mickey! ¡Soy feliz con mi plastilina! ¿Qué fue eso? ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Ya me largo! ¡Alto, papá! ¡No me atraparás! ¡Nada! ¡Dale me gusta y suscríbete para más videos! ¡Ay! ¡La camineta más larga de mi vida! ¿Será mejor que mis llaves estén aquí hoy? ¿Ah? ¡Ah, no! ¿A quién va a agarrar? ¡A mí no! ¡Por favor, no! ¿Ah? ¡Esto no es! ¡Ay, no! ¡No hay dónde esconderse! ¿Una galleta? ¡Genial! ¡Ven por aquí! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Como sea! ¡No hay salida! ¡Es todo! ¡Te amo! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Ugh! ¡Esto no funciona! ¡Au! ¡Vamos! ¡La llave correcta tiene que estar aquí! ¿Qué es esto? ¿Comida campesina? Mi gusto refinado está muy alto. ¡Oye! ¿Qué hay, hermano? ¡Ugh! ¡Ven aquí! ¡Majá! ¡Solo voy por mi bolígrafo! ¡Hola! ¿Qué quieres pedir? No lo sé. Algo que sepa bien. ¡No se diga más! ¿Quieres algo dulce? Nah. No. Ok, entiendo, entiendo. Tienes un gran apetito, ¿eh? Uh... No del todo. Quiero algo más sustancioso. Puedo pagarlo, ¿ves? Pues no se diga más. ¿Qué tal este chico? Es más sabroso de lo que parece, créeme. ¿Es una broma enfermiza? ¿En serio? Solo pruébalo. ¿En serio? ¡Gracias! ¿Es caramelo ácido? ¡Qué pequeño regalo especial! ¡Es justo lo que esperaba! ¡Ya se me hace agua la boca! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Delicioso! ¡Ahora a sumergirte! ¡Sé gentil! ¡Mmm! ¡Es muy suave ahí dentro! Ahora va a saber aún mejor. Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Es una lengua mojada! ¡Es como pasar a través de un lavado de autos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya terminé! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Terminé! Por favor, dime que tienes otro. ¡Tómalo todo! ¡Mmm! ¡Suena como un buen trato para mí! ¡Tarán! ¡Una dosis semanal de dulces orinales! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Gracias a ti! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Sí que hace calor aquí! ¡Muy bien! ¡Ya era hora de que viniera una chica! ¡Guau! ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Como sea! ¡Oh! ¡No era mentira! ¡Guau! ¡Bien! ¡Es hora de sudar! ¡Uf! ¿Con qué empiezo? ¡Oh! ¡Eso es muy pesado! ¡Uf! ¡Ah! ¡Seguro que ella querría salir conmigo! ¡Uf! ¡Ya estoy calentando! ¡Hasta su sudor es lindo! ¡Sólo mira cómo brilla! ¡Vaya! ¡Mi corazón late rápido! ¡Eso basta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ahora está saltando! ¡Da tantos saltos! ¡Sólo mírala! ¡Oh! ¡Mi sangre bombea ahora! ¡Allá voy, chicos! ¡Jake hará su jugada! ¡Como sea, amigo! ¡Ajá! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, vaya! ¡Esta chica huele mal! ¡Oh! ¡Uf! ¡Eso no es bueno! ¡Oh! ¡Oh, olvidé ponerme de sudorante! ¡Oh! Pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Listo? ¡A quitar ese hedor! ¡Oh! ¡Está muy mojado! ¡Y un poco espinoso! ¡Ay, no! ¡Creo que se acabó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Queda algo ahí? ¡Oh! ¡Oh, vaya! Sabía que no estaba vacío. Quiero usar bastante. ¡Uf! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Te ayudo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Me asustaste! ¡Mira! ¡Por favor, que huela mejor! ¿Me ayudas con mis flexiones? ¡Pero sin desmayos! ¡Oh! ¡Alguien dejó su desodorante! ¡Lo cual es genial porque mis axilas apestan! ¡No! ¡Aquí tienen niños su plato favorito! ¡Pasta! ¿Te sientes bien, mamá? ¡Delicioso! ¡Y no olvidemos la salsa! ¡Mmm! ¡Se ve genial, mamá! ¡Mmm! ¿Por qué no? ¡Guau! ¡Oigan, no está mal! ¡Me alegra que les guste! ¡Y no tendré que lavar platos! ¡Eres tan tierno! ¡Hola! ¡Veamos cómo te sientes! ¡Día! ¡No! ¡Vamos! ¡Abre bien esa boca! ¡Atrás! ¡No quiero! ¡De acuerdo! ¿Quieres ver un troco de magia? ¡Guau! ¡Ajá! ¡Caíste! ¡Nunca falla! ¡Me engañó! ¡Así es! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Debo escuchar tu pecho! ¡Eso no me gusta! ¡Puedes parar! ¡Esto es divertido! ¡Mmm! ¡Tu osito está bien! ¡Falló! ¡Tendrá que ser más rápido! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Eso es perfecto! ¿Qué? Suena bien, ¿no? ¡Dame eso! ¡Diez años de escuela de medicina y esta es mi vida! ¡Esperen! ¡Eso me da una idea! ¡Pegaré la mariposa a mi estetoscopio! ¡Ahora ya no da miedo! ¡Oye! ¡Mira la mariposa! ¡Guau! ¡Qué bonita! Creo que va a aterrizar sobre ti. ¡Todo en orden! ¡No puedo moverme! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Mis oídos! ¡Ups! Espero que esto te ayude. ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Oh! Creo que necesito un médico. ¡Muy bien, pequeña! ¡Hora de ir a clases! ¡Toma tu mochila! ¡Gracias, papá! ¡Necesito los zapatos! ¡Qué tonto! ¡No hay problema! ¡Ya te los traigo! ¡Aquí vamos! ¡Me haces cosquillas! ¡Muy bien! ¡No te muevas! ¡Eres gracioso, papi! ¡Me dejarás hacerlo! ¡Lo siento! ¡Listo! ¡Ve a la escuela, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Eso fue duro! ¡Descansaré los ojos un segundo! ¡Despierta, papá! ¡Tengo hambre! ¡Claro! ¡Espera aquí! ¡Aquí tienes, cielo! ¡Eso es todo, ¿no? ¡Por fin puedo relajarme! ¿Y ahora qué? ¡No es justo, papá! ¿Qué sucede? ¡Está lloviendo! ¡Voy a mojarme! ¡No te preocupes! ¡Usa este paraguas! ¡A gracias a Dios! ¡Por favor, no más problemas! ¡Oh, guau! ¡Vaya tormenta! ¡No volveré a salir! ¡Oh, no! ¡Mi paraguas está roto! ¡No, no! ¡No pasa nada, cariño! ¡Pero! ¡Tan cerca! ¡Sólo quiero un minuto para mí! ¡Pensaba jugar al golf! ¡Esperen! ¡Esta cortina! ¡Eso me da una gran idea! ¡Dobla una cortina de ducha para formar un triángulo! ¡Corta la punta del triángulo! ¡Apoya una pieza sobre otra! ¡Apoya una pieza sobre otra! ¡Usa papel resistente al calor! ¡Y una alizadora para pegar el material! ¡Asegúrate de que no queden agujeros! ¡Guau, papá! ¡Este poncho es precioso! ¡Se ve genial! ¡Ahora puedo salir! ¡Sí, soy un genio! ¡Increíble! ¡Sigo seca! ¡Oh, salió el sol! ¡Pero yo quiero usar mi poncho! ¡Oh, sí! ¡La, la, la! ¡Pero qué! ¡Mira, soy una artista talentosa! ¡Es increíble, ¿no? ¡No lo es! ¡Tienes que tomar el marcador así! ¿En serio? ¡Sí! ¿Quieres intentarlo? ¡De acuerdo! ¡Parece fácil! ¡Buena suerte! ¡Esto es divertido! ¿Así? ¡No! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Sosténlo así! ¡Entre tus dedos! ¡Oh, ya entiendo! ¡Bien, tu turno! ¡Esto es difícil! ¡Tienes suerte de que la quiera! ¿Qué tal? ¡Cerca! ¡Una vez más! ¡Pon la mano así! ¡Y ahora dobla estos dedos! ¡Así! ¡Se siente raro! ¡Tengo miedo, papi! ¡Sigue así! ¡Me rindo! ¡Lo logré, papá! ¡Un momento! ¡Préstame esta cinta! ¡Justo lo que necesitamos! ¡La pasaremos por tus dedos! ¡Y meteremos el marcador! ¡Perfecto! ¡Inténtalo! ¿Qué deberías dibujar? ¡Ya sé! ¡No mires, papá! ¡Terminé! ¡Abre los ojos! ¡Mira! ¡Somos nosotros! ¡Es hermoso! ¡Esa es mi hija! ¡Necesito un café fuerte! ¡Oh! ¿De dónde saliste? ¡Buenos días, papá! ¡Hola! ¡Quiero desayunar! ¡De acuerdo! ¡Te voy a preparar algo! ¡Mmm! ¡Leche! ¡Uuuh! ¡Esto es divertido! ¡Adelante y atrás! ¡Aquí tienes! ¡No deberías hacer eso! ¡Come tus cereales y deja eso! ¡No te columpies! ¡Podrías lastimarte! ¡Come tu desayuno! ¡Te serví la leche! ¡Mmm! ¡Come todo! ¡Gracias, papi! ¡Es tan adorable! ¡Mmm! ¡Adoro los cereales! ¡Y me ser mi silla! ¿Qué dijiste? ¡Nada, papi! ¡Nada de columpiarte! ¡Detente! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Mira este desorden! ¡Ups! ¡No más travesuras! ¡Siempre tengo que limpiar! ¿A dónde se fue? ¡Estaba aquí! ¿Hola? ¡Esperen! ¡Hola, papá! ¡Debo detenerla! ¡Esperen! ¡Esos ganchos me dan una idea! ¡Debería haberlo pensado antes! ¡Pondré un poco de cinta en la base de las patas! ¡Y pegaré las ventosas a la cinta! ¡Ahora regresaré la silla a su lugar! ¡Come tus cereales! ¿Ah? ¿Por qué no se mueve? ¡No irá a ninguna parte! ¡Está bien! ¡Comeré mis cereales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Odio el café! ¡Por fin limpio! ¡Hola, mamá! ¡Oh, refresco! ¡Delicioso! ¿Qué son esas marcas en tu cara? ¿Qué marcas? ¡Oh, no es nada! ¡Quédate ahí! ¡Usaré esta curita! ¡No dolerá! ¡Basta, mamá! ¡Es en serio! ¡Oh, ya sé! ¡Apoya una carita en una superficie plana! ¡Dibuja en ella! ¡Y crea algo divertido! ¡Ahora un poco de color! ¡Estos búhos son bonitos! ¡Estos búhos son bonitos! ¡Casi termino! ¡No más curitas aburridas! ¡Wow! ¡Se ven bien! ¡Me las pondré! ¡Sí, me encantan! ¡Qué tal me veo! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¡Dale con fuerza! ¡Bam! ¡Lo logré! ¡Claro que sí, cariño! ¡Ahora veamos ese revés! ¡Vaya! ¡Lo siento, cielo! ¡Le pegaste muy fuerte! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¿Es una broma? ¡Vaya! ¡Qué gran idea! ¡Un picnic de padre a hija! ¿Qué podría ser mejor? ¿Por qué no dibujas mientras preparo todo? ¡Me gané una rebanada de pepino! ¡Mmm! ¡Crujiente! ¡Qué divertido! ¡Es el mejor día jamás! ¡Au! ¡Algo me picó! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Tengo comezón! ¡Tonto mosquito! ¡Oh! ¡Esto no es bueno! ¡Yo me largo! ¡Mmm! ¡Qué delicioso pepino! ¡Adoro este día! ¡Gran comida! ¡Gran clima y la compañía de mi hija! ¡Sálvate, papá! ¡Por fin se fueron! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Va por papá! ¡Ahora es personal! ¡Debo hacer algo! ¡Soy muy afortunado! ¡Oh! ¡Había mosquito! ¡Era enorme! ¡Te salvé! ¿Mosquito? ¿Ah? ¡Gracias! Un momento. Ya sé qué hacer. Podemos usar esto. Lo había olvidado. Resolverá todo. Es una tienda con mosquitero. ¡Vaya asombroso! ¡Entremos! Tiene mucho espacio. Y lo mejor es que los mosquitos no entran. ¡Nana! ¡Enséñales, cielo! ¡Esperen! ¡Yo no estoy dentro! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Betty! ¡Ah! ¡Por fin nuestro nuevo hogar! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Debemos deshacernos de los periódicos! ¡Muy bien! ¡Listos para pintar! ¡Vaya! ¡Adoro este color! ¡Oh, se ve divertido! ¡Quiero pintar! ¡Tal vez sea una artista talentosa! ¡Pintaré un sol! ¡Guau! ¡Es increíble, cielo! ¡Bien! ¡Debo colgar un cuadro! ¡Pondré este clavo en la pared! ¡Cuidado con los dedos! ¡Buena idea, papá! ¿Debo hacer un agujero? ¡Suena fácil! ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer algo! ¡No puedo trabajar así! ¡Papá! ¡Escucha mi estómago! ¡Comida! ¡Oh, claro! ¡No hay problema! ¡Puedes sentarte aquí! ¡Nos ganamos esto! ¡Yo también tengo hambre! ¡Se ve muy bien! ¡Ups! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Papá! ¡Es muy difícil! ¿Qué sucede, Betty? Tal vez pueda usar algo para ayudarte. ¡Mmm! Esto no parece fácil. ¡Un momento! Podría ser útil. Creo que funcionará. No pierdo nada. Ni siquiera sé cómo lo hice. Pero no me quejo. ¿Qué estás haciendo? Usa esto como bandeja. ¡Vaya! ¡Asombroso! ¡Por fin podré comer! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gracias, papá! Solo hago mi trabajo. ¡Esperen! Eso no suena bien. Toma tu plato. Lo necesito más que tú. ¿Qué? ¡Oh! Vas a ser, Popó. Esa es mi niña. ¡Ah! ¡Este será grande! ¡Ah! ¡Mucho mejor debo limpiarme! Lo aprendí por las malas. ¡Guácala! Con eso bastará. ¡Oh! ¡Hola, papá! Pareces feliz. ¡Uf! ¡Qué es ese olor! ¡Se me... ¡Me decen los ojos! ¡Hueve horrible! ¡Voy a vomitar! Betty olvidó tirar la cadena. Debo enseñarle a hacerlo. ¡Mmm! ¡Qué buen libro! No puedo dejarlo. ¡Hola, papá! Estaba en el jardín con mi pulpo. ¿Te divertiste? Esperen. ¿Eso es papel higiénico? ¡Sí! Estos niños. ¿Qué voy a hacer? Esperen. Ese olor. ¡Regresó! ¡Uf! ¿Cómo alguien tan pequeño puede crear eso? Increíble, ¿cierto? En fin, debo terminar mi dibujo. ¡Mmm! Esas calcomanías me dan una idea. Debo comprar algo. ¡Mmm! ¡Veamos! Es justo lo que buscaba. Ah, ¿cómo entraste aquí? Supongo que por eso es entrega inmediata. Esto resolverá todo. Lo pegaré en el inodoro. Cuando tire en la cadena, aparecerá una imagen. ¿Eso fue magia? ¡Wow! ¿Puedo intentarlo? Adelante. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Listo! Hora de probarlo. ¡Wow! ¡Lo logré! Apareció una calcomanía. ¡Vaya! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Oh! ¡Regresó! ¡Mejor me voy! Te dejaré tranquila. ¡Ah! ¡Ay, refresco! ¡Me siento fatal! ¡Oh! ¡Un refresco! ¡Eso resolverá todo! ¡Oh! ¡Está frío! ¡Eso lo hace aún mejor! ¡Voy a... ¿Ah? ¡Refresco! ¡Asqueroso! ¿Qué tal si tomamos un té? ¡Bah! ¡De ninguna manera! ¡Es asqueroso! ¡Aléjalo de mí! Tenía miedo de que esto pudiera suceder. ¡Dale una oportunidad! ¡No! ¡No va a pasar! ¿Qué voy a hacer? ¡Esta es mi muñeca favorita! ¡Achú! ¡Boing! 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 ¡Espera un segundo! ¡Eso me da una idea! ¿Qué es eso? He traído té y galletas. Primero necesito tu muñeca. Está a punto de vivir una transformación. No te preocupes. Sé lo que estoy ya haciendo. La pondré justo aquí. Ahora necesito el té. Una cucharada debería bastar. Lo colocaré con una cuchara en la muñeca. Luego volveré a unir su cuerpo. Ella va a nadar. Espero que pueda contener la respiración. ¡Vamos a darle una sacudida! ¡Mira eso! Ella está haciendo té. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¿Por qué no lo intentas? ¡Dámela! No olvides las galletas. Esto va a ser bueno. ¡Té y galletas! Consigue tu propio té. Este es mío. Esto es difícil. ¡Juego estúpido! Ahora estoy aburrida. ¡Espera! Sé lo que tengo que hacer. Podría hacerme un cambio de look. ¡Veamos! ¡Debe irse! Esto debería ser fácil. Snip, snip. ¡Guau! ¡Se ve fabuloso! ¿Qué estás haciendo? Tengo un talento natural. Ahora puedo cortarte el cabello a ti. ¡Guau! ¡Baja las tijeras! Lo digo en serio. Tu mamá se va a enojar. Puedo arreglar esto. Mmm. ¿Qué es esto? Dame un momento. Tengo que ser rápido. Pegaré el cartón al escritorio. Luego haré cortes verticales. Lo haré a lo largo de todo el borde. No iré hasta arriba. Eso debería bastar. Ahora tengo que doblar el cartón. Quiero unirlo. Eso se ve bien. Ahora puedo engraparlo. Esto es justo lo que necesito. Nunca puedo divertirme. Mira lo que tengo. Se ve bastante bien, ¿no? No te muevas. ¡Uh! Elegante. ¿Y ahora qué? Te gustará esta parte. Puedes cortarlo. ¿En serio? ¿Viste eso? Quiero hacerlo otra vez. Este es increíble. Podría hacer esto todo el día. Y no es tu cabello real. Te ha saltado uno. Continúa, hija. Claro, papá. Creo que los tengo a todos. Excelente trabajo, cariño. Me veo muy elegante. Este es muy divertido. ¿Qué día? Me alegra que estemos en casa. Espera, esto es malo. He perdido a mi osito. Oh, no. Volveré enseguida. Encuentra al osito, papá. Pues lo hice. Saluda a Teddy. ¿Qué le pasó? Puedo arreglar eso. Seguémoslo. Realmente espero que esto funcione. Vamos. Papá. ¡Ya basta! Ahí está. Como nuevo. ¿Estás bromeando? Todavía está sucio. Mira, esto es lo peor. Ajá. Entendido. ¿Qué tal ahora? ¡Lo lograste! Tería vuelta a la normalidad. Ups. Lo siento. Haremos como que eso no pasó. Tengo que evitar que esto vuelva a suceder. Dame el osito. Y necesito esta correa. Dame un segundo. ¿Qué? Sí, esto podría funcionar. Siéntete cómodo, Teddy. Esta correa va en sus brazos. ¡Guau! ¿Cómo hice eso? Annie, mira esto. Ahora dame tu brazo. ¿Ah? ¿Por qué? Teddy va a agarrarlo. ¡Guau! Me está abrazando. Me tengo que ir. Será mejor que lleve mi chaqueta. Adiós, papá. Eso fue un trabajo duro. Mira eso, Teddy. Te estás sujetando fuerte. Fue un osito. Es tan delicioso. Muy bien, querido. Brian, mira tu mano. Se está poniendo pegajosa. Tenemos que detener esto. ¿Por qué tengo una dona? Ya sé. Oye, pasaré el cono a través de la dona. Está bien, puedes recuperarlo. Eso debería detener la pegajosidad. Es genial, mamá. Mmm, qué delicioso. Se acabaron las manos pegajosas. Es delicioso. Quiero más. Donas, ¿hay algo que no puedan hacer? Es hora de divertirse. Hagámoslo. Me siento tan vivo. Vamos a agregar algo de color. Necesito algo de brillo. ¿Qué tal una naranja? Eso es todo. Ahora puedo descargarlo. Guau, mira cómo va. Oh, no me esperaba eso. Fue increíble. ¿Qué pasó aquí? Hay demasiada espuma. ¿Qué hiciste, Brian? Vete de aquí. No fui yo. Así estaba cuando llegué. Solo hay una cosa por hacer. Saluda a mi pequeño amigo. Guau, un robot. Dame, dame, lo quiero. Guau, qué bien dormí. ¿Qué es esto? No me gusta el agua. No lo quiero. Son las ocho en punto. Es hora de tu bebida matutina. Conoces las reglas. A beber. No me puedes obligar. Mmm, delicioso cereal. Aquí tienes tu agua. ¡Búuuh! 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 Ok, cálmate. Es hora de ir a la escuela. Adiós, mamá. No olvides tu almuerzo y tu agua. ¡Búuuh! ¡Qué asco! ¿Cuál es su problema? Espera. ¿Qué pasa ahora? Necesito hacer una llamada. Hola, sí. Enseguida. Guau, eso fue rápido. ¿Qué es eso? Te va a encantar. Mira, es un autobús. Brum, brum. Pero no es un autobús ordinario. También es una botella de agua. Es bastante ingenioso, ¿no? La llenaré. Es importante mantenerse hidratado. Eso debería ser suficiente. Puedo volver a poner la tapa. Entonces puedo volver al autobús. Está listo. Se va de viaje. ¿Listo, Brian? ¡Ahí viene! ¡Wow! Eso es para mí. Es increíble. Gracias, mamá. No tan rápido. No querrás perderlo. Ahí tienes. Ponte esto alrededor del cuello. ¡Wow! Simplemente mejora cada vez más. Refrescante. Que tengas un buen día, cariño. Adiós, mamá. Sabía que funcionaría. Ya casi está listo. Este es el último dominó. Lo logré. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Achú! No, mis fichas de dominó. ¿Estás bien, hijo? Por supuesto que no. Mira. Solo lo recogeremos. Puedes ayudar. Lo pondré justo aquí. Es mi turno. Eso fue fácil. Guau, gracias. Diviértete. Lo haré. Guau. ¡No! Es una broma, mamá. Estuve tan cerca. ¿Qué he hecho? Fue un accidente. No era mi intención. Ah, ¿qué fue eso? Tal vez yo pueda ayudar. Necesitan esto. ¡Dámelo! Es una emergencia. Esto es justo lo que necesitamos. Tengo que cargar los dominós. Deben entrar aquí. Guau, qué colorido. Ya es suficiente. Ahora necesito el tren. Esto va arriba. El tren está a punto de salir de la estación. ¡Chu, chu! Guau, mira eso. Está alineando los dominós. Guau, ¿es esto real? Claro que sí, cariño. No puedo creerlo. Es todo lo que he soñado. Guau, me encanta. Estoy tan feliz. Ahora puedes jugar. Siento una gran responsabilidad. Está bien, aquí vamos. Toma eso. Guau, es glorioso. Guau, excelente trabajo, hijo. Quiero hacerlo de nuevo. ¡Ah, qué agradable y cálido! Me daré un chapuzón. ¡Ah, la arena está caliente! ¡Ay, diablos! ¿Qué haré? Estoy atrapada. ¡Oh, Dios! ¡Míralo! Guau, es increíble. No dejo de mirar. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene aquí! Hola, te salvaré. Toma, pisa los pop-its. Ayudarán. Los iré moviendo por ti. ¡Funciona! Ya casi llego. ¡Uh, sí! No más arena caliente. ¡Gracias por la ayuda! ¡Oh, este lugar es un desastre! Hay cosas de la fiesta por doquier. Y platos sucios. Sí. ¿Piedra, papel o tijeras a ver quién limpiar? ¡Sí! Papel vence a piedra. Yo gané. ¡Ay, bien! Anotaré lo que debo hacer. Hay bolsas y cosas que la gente olvidó. Y la basura y la comida. Por aquí tenemos el fregadero lleno de platos sucios. ¡Oye, mira! Un paraguas. ¡Wow! ¡Cuántos pop-its! Deberás recogerlos también. Toma, agárralo. ¡Oh, eso es mucho! ¿Por dónde empezar? Espera, ¿qué dicen estas notas? ¡Ay, no está organizado! ¿Y por qué hay tantos pop-its aquí? Un segundo. Tengo una buena idea. Voy a cortarlo y quitar esta fila. Ven, pistola de pegamento. Pondré una línea justo aquí. Y pego la fila de pop-it. ¡Perfecto! Eso quería. Pondré esto a la puerta. Y luego la lista de control. ¡Bien! ¡A trabajar! Empezaré con lo peor. Los platos. ¡Bien! Lindo y brillante. ¡Ya está! Ahora pulso el pop-it. A recoger la basura. ¡Sí! Las tazas y pop-its listos. ¡Wow! Quedan los sombreros de fiesta. Terminé con los popotes y calcetines. ¡Ah! Una cocina limpia y bonita. ¡Ay! Hoy hace mucho calor. Sí que quiero broncear mis piernas. Sí, relajante. Pero también quiero ver algunos videos. ¡Oh! ¡Cuánto sol! ¡No veo mi pantalla! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Me pierdo el video! ¿Qué haces? Toma, los usarás más que yo. ¡Genial! Gracias. Esto ayudará. Ah, de hecho esto no ayuda. El sol sigue demasiado brillante. Debo proyectarle una sombra al teléfono. ¿Qué demonios es eso? Diablos, esta sandalia no funciona. ¡Oh! Mira a ese tipo haciendo yoga. Gran equilibrio. ¡Oye! Eso me da una idea. Tomaré esto. ¡Matanga! Oye, tengo una solución para tu problema. Corto esta forma de la colchoneta. Usaré un pincho de madera para hacer un hoyo. ¡Listo! Servirá. Ahora las gafas de sol. Las deslizo por los agujeros. ¡Bien funciona! Y ahora sobre los lentes. ¡Perfecto! Muy bien. Aquí tienes. Inténtalo. Se ven raros, pero bueno. ¡Wow! ¡Genial! ¡Puedo ver mi pantalla! ¡Eres una genio! Este libro está interesante. Hmm, veamos. ¿Pasa algo por aquí? ¡Oh, wow! ¡Es tan hermosa! Me pide que vaya para allá. Muy bien. Sí que entraré. Hola. ¿Qué tal todo? ¿Ah? ¡Ush! ¡Qué diablos! ¡Me cerró! Ok. Seré aún más genial. ¡Ah! Las lagartijas son difíciles. ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Ah! Eso fue duro. Y no estaba impresionada. ¿Y si levanto peso muerto? Ah, ¿piensa que eso es genial? El sol es tan brillante ahora. ¡No! ¡Paraguas, no! ¡Tengo que lucirme! Oye, tengo este Puppet. ¿En serio? ¡Es un Puppet de corazón rosa! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Eso fue un shock. ¿Se dio cuenta? Me está dando mucha hambre ahora. Le vendría bien un bocadillo. ¿Ah? Oigan. Creo que sé qué puedo hacer. Muy bien. Tengo el Puppet. Y ahora le pondré dulces. Sigue chocolate derretido. Mira qué bien llena el molde. A llenar todo con el chocolate. Sigue en las últimas filas. Y ahora el final. ¡Perfecto! Pondré un palito al chocolate. Y dejaré que se fije. ¡Bien! Oye, te traje una botana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Toma asiento! No puedo creer que lo hicieras para mí. ¡Eres tan dulce! ¿Sí? ¿Es bueno? Me alegra. Fue más difícil de lo que parece. Pero mis músculos ayudaron. ¡Wow! Este anillo es bonito. Espero que le guste. ¿Cómo se lo daré? ¡Ah! Llegó temprano. Debo esconderlo. Hola. Perdón por eso. Traje algo. ¡Guau! ¿Un anillo? ¡Gracias! Tómate. Lo pondré. ¡Oh! Se salió. Déjame probar de nuevo. Probaré con otro dedo ahora. Sí, no funciona. Ok, calma. Tomaré una bebida. Espera. Un segundo. Lo abro por ti. No funciona. Bien. Usaré este cuchillo. ¿Tal vez mis dientes? ¡Oh! No hagas eso. Podrías rompértelos. Vaya. No hago nada bien hoy. ¡Ah! Aún tengo el anillo. Tal vez lo use en mi propio dedo. ¡Funcionó! Oye, toma tu bebida. Sí, fue el anillo. Abrió la tapa. Oye, tengo una idea. Puedo usar el anillo como un collar. Ya no importa que no quepa en mi dedo. ¡Qué bonita excursión! ¡Y una gran vista! Bueno, supongo. Bajemos a la playa. No quiero bajar. Se ve arenosa. ¿En serio? ¡Vamos! Ya vinimos hasta aquí. Bien. Hay mucha arena. Está en mis sandalias. Me subiré a esta roca. ¡Oye! ¿Qué quieres? No voy a ir más lejos. ¡Oh! Estás siendo una bebé. Ajustaré tus sandalias. Quito las correas y uso pegamento. Hago una línea por la forma de la sandalia. ¡Listo! Eso basta. Añado otra sandalia encima. Presiono para que se peguen bien. Cuatro sandalias bastarán. Muy bien. Tengo una solución. Nuevas sandalias. ¡Ah! ¿En serio funcionan muy bien? ¡Genial! Mis pies están libres de arena. Muy bien. ¡A la playa! ¿Y qué hay en la televisión? Y el secreto es usar un pincel. Aburrido. Y luego, espera. ¿Me estás tomando el pelo? Mira esa casa. Nunca he visto algo así. Es terrible. Necesito hacer algo. Allí voy. Me encanta un buen desafío. Hora de despertar. No todos los días tienes una celebridad en tu casa. ¡Despierta! Vaya, qué pesada eres. Me rindo. Solo una cosa más. ¡Despierta! ¡Listo, listo! Así está mejor. Vas a necesitar esto. ¡Qué emocionante! Pongámonos. Pongámonos a trabajar. Bien. Comencemos con un poco de limpieza. Espero que no haya arañas. ¿Cuándo fue la última vez que quitaste el polvo? ¡Hora de una siesta! Hora de una siesta. Y te cable. ¡Oh! ¡Vamos! Dame esa almohada. Oye, estaba usándola. Deja de dormir. ¡Auch! Toma eso. ¿Así? ¡Alto! Estoy tratando de ayudar. Mira esta habitación. Está peor que antes. Aunque tengo una idea. Pegaré esta tira de LED a la pared. Y por aquí. Esto se va a ver genial. Necesitaré un poco de cinta. Eso fue fácil. Ahora viene la parte divertida. Pegaré el relleno de la almohada a la cinta. Cubrirá la tira de LED. Se siente tan esponjoso. ¿Hay algo en mi cara? Gracias. ¡Tadá! ¡Guau! ¿Qué es? Es una luz de nube. Es tan tranquila y relajante. Ajá. Es hermoso. ¡Guau! Eres una genia. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, tengo tantas ideas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bufet! ¡Es hasta de eso! No me voy a acercar. Espera, es casi la hora de la cena. Me tengo que ir. Regresa aquí. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay tanto cartón aquí. Espera, puedo usar esto. Vamos. Necesito dejar que mi lado artístico brille. Así que esta es comida rápida. ¿Ah? Probablemente nada. Dibujaré una línea a través del cartón. Estoy segura de que a Grace le encantará esto. Es difícil ser talentosa. Mejor empiezo a cortar. No, no, no podemos ser solo amigos. Bueno, eso fue raro. Eso se ve bien. Necesito armarlo. Los cortes en el cartón facilitan el ajuste de las otras piezas. Y lo fortalece. Esta sábana puede cubrir el cartón. Listo. Un sofá nuevo para Grace. Pero necesito algunas almohadas y esta es tan linda. Haz de una gran diferencia. Ayúdame. Este ratón está enojado. Espera, soy vegetariano. Adiós. Eso estuvo cerca. Oh, este está muy bien. Es tan cálido. No te preocupes. Lo tengo. ¿Quieres un refresco? Perfecto. Mmm, es tan bueno. Ups, qué torpe soy. Si tan solo hubiera una mesa. Está bien. La semana pasada le eché fideos encima. Hablando de fideos, conozco este gran lugar. Deberíamos ir. Algo falta. ¿No? ¿Quién era esa? Una mesa podría estar bien. Nah. Me podrías ayudar. Ah, ajá. Lo tengo. Hola, pequeño. ¿Puedo tomar tu triciclo? Te daré esta enorme barra de chocolate. Tómala. Entonces, ¿puedo tomarlo? No. Eres un buen negociador. ¿Qué tal un nuevo teléfono? ¿Bien? Dame el triciclo. Ok. Esta es mi oferta final. Por supuesto. Vaya, ¿qué está pasando? Tomaré eso. Dale al amable señorita tu triciclo. Es todo tuyo. Qué linda familia. Vamos a rodar. Comenzaré pintando con spray el triciclo. Esto hará que se vea elegante. No puedo olvidar ningún lugar. Ni las ruedas. Necesito dejar secar la pintura. Luego pondré un vidrio encima. Una mesa divertida está lista. Creo que pediré unos videos. Oye, ¿qué es eso? Guau, mi propia mesa es asombrosa. Espera. Necesitamos bocadillos. Tengo palomitas de maíz. No puedo creer que nunca tuve una mesa. Entonces, este lugar de fideos te va a encantar. Como ves, ni siquiera decoro las habitaciones. Es la magia de la televisión. ¿Hueles eso? Obviamente tus pies apestan, pero... Es la alfombra. Iba a pasar la aspiradora, pero no tengo una. Necesitamos hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Podemos empezar por barrer la basura. Están lloviendo palomitas de maíz. Pensé que había perdido mis anteojos. Ya puedo ver. Esta es mucha basura. Excelente. No necesito lavar la ropa. Oye, estoy tratando de comer aquí abajo. Abrázame. ¡Auch! Es estado. Me voy. Sal de aquí. Me alegro de que haya terminado. Déjame pensar. ¡Uy! Ya sé. ¿A quién le está hablando? Empezaré colocando cinta adhesiva en la alfombra. Marcaré secciones. Con formas aleatorias. La cinta actuará como guía. Y la pintura en spray nos dará algo de color. Puedo rellenar cada sección con un color diferente. Va a aparecer una obra de arte. Luego solo retiro la cinta. ¿Qué piensas? No puedo creer que sea la misma alfombra. Se ve increíble. Ven aquí. ¡Qué diferencia! Vaya, ¿es esta la misma habitación? Solo necesitamos los toques finales. ¿Qué hay en ese baú? ¡Ábrelo! Sabes, no tengo ni idea de lo que hay ahí. Echemos un vistazo. Podemos usar estas cosas. Esto realmente te hará sentir como en casa. Esto se verá genial. Olvidé que tenía todas estas cosas. Creo que eso es todo. Se ve bien, ¿eh? Hicimos un gran trabajo. Ah, a pesar de que... Supongo que no combino con la habitación. No te preocupes por eso. No solo transformo habitaciones. Podemos quitar esto. ¡Guau! ¡Gracias! Todo se ve increíble. Me alegro de que te guste. Oye, ¿qué pasa con tu habitación? Parece que tengo otro trabajo que hacer. ¡Guau! 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 ¡Este dibujo es una obra maestra! ¡Serás mi legado! ¡Achú! ¡Guau! ¿Fue un estornudo? ¡No! ¡Fue un... ¡El gato! ¿Tienes un resfriado? ¡Achú! Creo que sí tengo un resfriado, papá. ¡Lo sabía! Solo hay una cosa por hacer. Debes tomar tu medicina. Pero papá, es asquerosa. No discutas, Alex. Te hará sentir mejor. Aquí tienes. ¡No! ¡No quiero! Por favor, por favorcito. ¡No! Creí que funcionaría. Oye, ¿qué tenemos aquí? Tal vez pueda usar ese dulce. Lo intentaré. ¿A dónde va papá? ¿Qué importa? Debo terminar mi obra. ¡Y comer dulces! No puedo dejar que me vea. Se distrajo. Es mi oportunidad. Nunca serás más listo que yo. Debo alcanzar los dulces. Despacio y con cuidado. Solo un poco más. Los tengo. ¡A trabajar! Debo ser rápido. Tomo un osito de goma. Uso un cuchillo para cortar su costado. No hace falta que llegue al final. Ahora tomo la medicina. La pondré al hueco. Justo lo que deseaba hacer. Oye, Alex. Traje más dulces para ti. No te creo. Es un osito de goma normal. ¡Oh! Amo los ositos de goma. Nunca rechazaré un dulce. Azul, mi favorito. Tiene un sabor peculiar, pero sigue siendo rico. Eso es. Cómelo todo. A veces me sorprendo a mí mismo. Vaya día. Pero al fin estoy en casa. Hola, hijo. No puedo hablar. Ocupado. Ah, dije hola. Y yo dije no puedo hablar. Ocupado. Me encantan nuestras charlas. ¿Qué tal un abrazo a tu viejo? Ven aquí, campeón. No, ¿no quieres? ¿Qué pasa? Me gustaría un poco de atención. Bien, hola. ¿Puedo volver a mi juego? Increíble. Jugaría todo el día. ¿Sabes qué? Eso haré. Justin, ¿qué haces? Ya deberías dormir. Vamos, guarda esa laptop. Ve a dormir. No lo creo. Justin. Justin, ¿sigues aquí? Baja la voz. Oye. Escúchame, Justin. No toques ese botón. Ya no sé qué hacer. No me escucha. ¿Qué tal chocolate para untar? Te moveré a la fuerza. ¿Cuánto pesas? Mira, tengo un globo. Nada funciona. ¿Qué sentido tiene? ¿Terminaste? Quiero concentrarme. ¿Qué hago mal? Te fallé como padre. ¿A qué juegas? Tengo que arreglar esto. Y creo que sé cómo hacerlo. No te muevas. Corto un trozo de este globo. No hace falta que sea mucho. Ahora tomo el globo naranja. Y un embudo. Lo pongo dentro del cuello de los globos. Y echo brillantina. ¡Guau, qué brillante! Le añado agua. Eso expandirá el globo. Y hacerlo squishy. Por último, ato el globo con un lazo. Contempla el globo squishy. Tal vez fue un poco dramático. Ahora quiero quedármelo. ¿Ah? ¿Qué tienes ahí? Oh, se ve divertido. Lo quiero. ¡Dámelo! Ven a buscarlo. Te daré el globo si vas a la cama. ¿En serio? ¡Guau! ¡Guau! ¡Es glorioso! ¡Ja! ¿Lo viste, papá? Gracias, papá. Ahora ve a dormir, hijo. Buenas noches, papá. Sí, ahora debo salir de aquí. ¡Ah! Limpiar es un trabajo duro. Pero la casa está impecable. ¡Mírenla! ¡Es perfecta! ¡Guau! Hice un gran trabajo. Soy un mago con una fregona. Cuando estoy cerca, el polvo no tiene esperanza. Hogar limpio, mente limpia. Creo que ya puedo relajarme. ¿Alex? ¿Eres tú? Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan sucio? Oh, esto. Jugaba basquetbol. Debiste verme. Casi anoto un punto. Tal vez la próxima. Ni un paso más. No arruines mi hermosa casa. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Alto! ¡Por favor, te lo ruego! Esto es malo, muy malo. Debo pararlo. Por favor, hijo. Retrocede. Vamos, hazlo por mí. Estoy cansado, papá. No tengo tiempo para esto. ¿Por qué lo haces? Espera. Los globos podrían salvar el día. Debo ser rápido. No dejaré que avance más. ¡No, Alex! ¡El piso! ¿Te revolcaste en el barro o qué? Cada pisada me rompe el corazón. ¿Papá? Es ahora o nunca. Oh, lo logré. Todo va a estar bien. ¿Qué haces ahí abajo? Desinflo el globo y le doy la forma de tu pie. Será como un zapato a la medida. Me gusta cómo suena eso. Y el otro pie también. ¿Se ven bien? Gracias, papá. Ok, ya puedes entrar. Ve directamente a la ducha. ¡Alto! ¿Quién es? ¡Otra vez! ¡No! Hola, chicos. Vean esto. Pero no es para lápices. Es un afilador de verduras. Doy unos giros al pepino. Y ya tengo unas cintas bonitas. Es tan fácil. Perfecto para una rutina de belleza. No más piel hinchada. Entonces, ¿qué haremos? ¡Uy! ¡Mira esas fresas! ¡Huelen tan bien! ¡Es muy jugosa! Podría comerlo todo el día. Con tallo y todo. Debes comerlas bien. Hay que saborearlas. Hacerlo una experiencia. Y claro, contar con las herramientas correctas. Este dispositivo quita los tallos. Solo la tomo y giro. No más hojas ni tallos. Así está mejor. Sí, como sea. ¿Secretan? ¿Listo? Ya vuelvo. Debo ser rápida. Le enseñaré. ¡Hola! ¡Tu popote! ¡Por favor! Espera. ¡Vamos! ¡Rápido! Gracias. Eso fue raro. ¡Ya voy, David! ¡De vuelta! Y esto es lo que quería. Mira esto. Empujo el popote a través de la fresa. Y no hay más tallo. Eso es inteligente. ¡Bien hecho! Podríamos intercambiar. Aquí tienes. ¡Será divertido! ¡Oh! Me gustan las papas. Pero hay que pelarlas. Por suerte, vine preparada. ¡Ahí va! Esto va a acelerar todo. Es más complicado de lo que pensé. ¡Tarán! ¿Dónde está el resto? Debo hacer una llamada. ¿Hola? Ayuda. Sí, para una papa. Adiós. Paquete para David. Ese soy yo. Hey. Firma aquí. ¿Qué es esto? Muchas gracias. Ok. Pelemos la papa. Activo el interruptor. Y la máquina hará todo. Yo solo debo mirar. Amo la tecnología. Vaya. Solo míralo. Lo sé. Te impresiona. ¡Guau! Es un fideo de papa gigante. Mira mi bigote. No olvido mi papa. ¡Esto es genial! Yo me emocioné con mi pelado. Espera. Tengo una idea. Probemos con fruta. ¡Está funcionando! ¡Pelo mi naranja! ¡Qué mundo! ¡Mira lo que tengo! Unas deliciosas verduras. Y un cubo de pollo frito. Voy a disfrutar esto. Mmm. Huele a esas especias. ¿Ah? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Tú tienes pollo y yo tengo esto. Oye, yo no hago las reglas. Es decir, mira el cartel. ¿Ves algún pollo frito aquí? Ah, vamos. Ya sé. Creo que deberíamos jugar a un juego. Espera. No querrás decir, ok, me gusta un buen desafío. Siga, no intercambiamos comida. Mmm. Me gusta la propuesta. Acepto. Tengo la crema. Vas a arrepentirte de esto. Sí, sí. Como sea. Ok, está listo. Aquí va. Esto es muy emocionante. Me siento bien con esto. Uf. Nada. Es suerte de principiantes. Es mi turno. Sé que no pasará nada. No. Sí. Yo gano. ¡Woohoo! Eso no fue justo. Siempre dices eso. Ahora dame el pollo. Esto está mejor. Tienes razón. Esas especias huelen increíble. Oye, espera. Hagamos otro juego. Nah, estoy bien. Valió la pena intentarlo. Odio las verduras. No, no. ¡Wow! Madison, ¿te caíste de la cama otra vez? ¿Cómo puedes seguir durmiendo? Aquí vamos. Afortunadamente se me ocurrió la solución perfecta. Esto lo mantendrá en su lugar y no más caídas desagradables. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Esto sucede todas las noches, pero creo que sé qué hacer. Pondré flotadores de piscina a lo largo del borde de la cama. Hice un corte en ellos, así que se quedan en su lugar. Cuando Madison se dé la vuelta, el flotador actuará como un parachoques. Y ya no se caerá. Estoy tan contento de que funcione. Mejor me callo. ¡Wow! ¿Es una sandía? Eso fue diferente. ¡La tengo! ¡Anda, ábrela! Está bien, lo tengo. ¡Descuida! ¡Hecho! Lo envuelvo en esta flecha. Parece un poco complicado. Confía en mí. ¿Sabes usarlo? Soy una profesional. Hay una nota. ¿Madison tiene problemas? Voy para allá. ¿Qué pasa aquí? Esto. ¿La cortarías con karate? Ok, ya atrás. Esto será feo. Y hecho. Eso fue genial. Solo hice mi trabajo. No es fácil de comer. ¿Qué hacemos? Es difícil. ¡Wow! ¡Mira! Es justo lo que necesitamos. Lo pondré en la sandía. Y presiono hacia abajo. ¡Wow! Tengo una rodaja de sandía. ¡Dame! ¡No! Es mía. ¡Mmm! Es sabrosa. No hace falta herramienta. Solo un vaso. Podría usarlo para cortar la sandía. Luego lo sacudo. Nada mal. No puedo esperar. Muy bien. También tengo un trozo. ¡Delicioso! Ahora este. Es increíble. ¿No es lo más lindo que has visto? Creo que se merece un pequeño regalo. ¡Abre! Parece que le gusta, ¿no? Mira cómo baja por toda la garganta. ¡Wow! Solo falta una cosa. Aquí tienes, pequeño. Hagamos el baile de la digestión. Bien. Creo que ya es hora. Disfrútalo, pequeño. Creo que puedo verlo salir. ¡Guácala! Un poco asqueroso, pero genial. ¿Listo? Parece arena mojada. Eso fue desagradable. ¡Ya vamos! Oye, muévete. ¡No hay forma de que me ganes! ¡Y vamos a rodar! ¡Uf! El suelo estaba duro. ¡Casi llegamos! Esta cama no será un obstáculo para mí. Sí. Muy sencillo. Deja de ir tan rápido, ¿quieres? ¡Gané! Como sea. ¿Rutina mañanera para el cabello? ¡Lista! Mira estos hermosos mechones. Adiós, aliento matutino. Todo es parte del proceso. Y ahora un concierto de baño. ¡Sí! ¡Arriba las manos! ¿Qué rayos está haciendo ahí adentro? ¡Oh! Pero una buena mañana no es una buena mañana sin el alivio matutino. ¿Está escribiendo una novela? Espera un momento. Sé cómo acelerar un poco las cosas. ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué pasa? Así va a aprender. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso fue cruel! Pero puedo cambiar las cosas con un poco de ayuda de este aparato. Solo hay que pegarlo en la taza del inodoro. Cerrar la tapa y tenemos luz, cariño. Y de cualquier color que quieras. Es como mi propio espectáculo de luces. ¡Ah, mucho mejor! Podría quedarme aquí para siempre ahora. ¡Adiós! ¡Me siento como nueva! ¡Ah, la luz regresó! ¡Y es perfecto! Porque estoy a punto de hacerle una broma épica. ¿Te gustaría entrar al baño y ver esto? No nos olvidemos del olor. Muy refrescante. Si te gusta el olor a granero. Mira ahora. ¡Oh, rayos! ¿Qué hiciste? ¡Uf! Huele terrible. ¡Uf! ¡Qué asco! Tiene que estar bromeando. Es inaceptable. ¡Oh! Así está mejor. Ahora tengo algo de trabajo que hacer. Pero no hay problema. Esto requerirá poco esfuerzo. Porque estos productos hacen el trabajo por mí. ¿No se ven divertidos estos colores? Seguro quitarán esa suciedad rápidamente. No es necesario fregar. ¡Haz lo tuyo, pequeña esponja! No nos olvidemos de la espuma limpiadora. Y necesitamos mucha. Parece una fiesta ahora. Espero haber usado lo suficiente. Ahora solo debemos descargar el inodoro. ¡Adiós, desastre! ¡No te extrañaré! ¡Wow! ¡Mira esa belleza! ¡Huele genial! ¡Oh! ¡Por fin puedo usarlo! ¡Ah! Es como sentarse en un cubo de hielo. ¡Oh! ¿Podré hacer algo con esto? Voy a intentarlo al menos. Así mi piel no tocará el asiento. ¡Wow! Todavía se siente como hielo. ¡Mira mi piel! Esto está congelado. Pero tengo una idea aún mejor. ¡Mi Puppet! ¡Salgan pequeños! ¡Hagan su magia! Los colocaré aquí para que mi piel no toque el asiento. Es como una barrera. El último. ¿No es genial? Además, se ve lindo. ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! ¡Muy cómodo! No voy a tardar mucho. Te lo dije. Tengo una idea. ¡Oh, sí! Yo también puedo jugar a este juego. Bueno, tengo que calentarlo de alguna manera. ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! ¿Es chocolate o algo totalmente desagradable? Espero que crea que es lo último. ¡El baño es tuyo! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Puedes sentarte encima! ¿En serio? ¡Está buenísimo! Voy a ver. ¿Qué acabo de pisar? ¡Yo! ¡Eso estuvo perfecto! ¡La venganza es dulce! ¡No puedo moverme! Creo que voy a vomitar. ¡Quítamelo! Está bien. Trato de mantener la calma. Odio tener una hermana. Tomaría un baño rápido. ¡Pero no hay agua! Esto parece un mal sueño. ¡Oh! ¿Cómo puedo lavarme el pie? Bueno, eso podría servir. Lo probaré. Pie limpio, allá voy. Solo lo lleno con espuma. ¡Oye! ¡Hace cosquillas! Y también es relajante. Como un buen masaje de pies. Ahora a la bota para enjuagar. Por fin, mi piel está linda y limpia. Le enviaré esto a Sonic. Nada me afecta, ¿entiendes? ¿Ah? ¿Un mensaje? ¿Cómo se limpió tan rápido? ¿Qué está pasando? No puedes engañarme, hermana. ¿Necesitas lavarte el pelo? Porque parece que lo necesitas. ¡Qué asco! Déjame en paz. Me siento tan asquerosa. ¡Guau! Ese baño fue genial. Ahora debo secarme el cabello. ¡Mmm! ¡Qué agradable! Sería genial que no tomara tanto tiempo. Bien, por fin estoy progresando. ¡Oh! ¡Luzco bien! ¡Terminé! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Ah! ¡Qué rachos! ¡Me acabo de peinar! ¡Oh! ¡Justo en el blanco! ¿Crees que esto es divertido? ¡Mi pelo está empapado de nuevo! Usa esto la próxima vez. ¿Plástico? En realidad me puede servir. Meteré mi cabello. Y pondré la bolsa sobre mi cabeza. La ato atrás. Solo necesito un pequeño agujero aquí. Para meter el secador. Y ahora algo de calor. Como en el salón, ¿verdad? ¿Estás loca? Bueno, júzgalo tú misma. Creo que se ve muy bien. Increíble. Será mejor que nos vayamos o llegaremos tarde. Tenemos un largo día por delante. Am, ¿por qué no abre esta puerta? Estamos encerradas. No puedo creerlo. Creo que pasaremos el día encerradas en el baño. Hace un rato solo queríamos entrar. Ahora no podemos salir. Y ya tengo mucha hambre. ¿Hay algo para comer aquí? ¿Tienes comida en tu mochila? Sí, eres la mejor. Sostén esto. Oye, se desarmó. Nada me sale bien hoy. Bueno, tal vez pueda ayudarte. Mira, puedes usar esto como bandeja. Hasta puedes colocar tu bebida, ¿ves? Buen provecho para mí. ¿Es un bocado perfecto o no es un bocado perfecto? Yo quiero algo dulce. Y para seguir con el tema, comeré en un inodoro. Bueno, uno lleno de dulces. ¡Feliz. ¡Aquí está! ¡Delicioso! ¿Qué? Chicas, ¿están ahí? Es papá. No le prestes atención. Como quieras. No es tan malo quedarse aquí después de todo. Sabemos que la escuela es difícil. Digo, hay mucho estudio y tareas. No hay tiempo para divertirse. Pero ahí entramos nosotros. Estamos aquí para esparcir un poco de magia en la escuela. Bien, clase. Atención, esto irá al examen. ¡Sí! Esa es la actitud, Madison. ¿Ah? ¿Dijo algo? Estoy muy concentrada jugando. ¡Guau! ¡Ella es buena! Sí, me lo dicen mucho. ¡Ahora vas a caer! No puedo vencerla, pero voy a intentarlo. Bueno, ¿alguien responde a esta pregunta? ¿Clase? ¡Qué gran lección, señor! Gracias, supongo. Eso fue inesperado. ¡Woo! ¡Me encanta este juego! ¡Vamos! ¡No puedo dejar que gane! Algo no está bien aquí, pero vine preparado. ¿Se parece a mí? Bien, sigue ocupado. ¡Sigue jugando! ¡Como pensé! ¡Espera! ¡Sí! ¡Gané! ¡No! ¡Estaba tan cerca! ¡Ah! ¡Eso va a dejar una marca! ¡Oh! ¡Ahí se fue la tecla! Debo arreglarlo y completar mi juego. ¿Pero cómo? Esto es difícil. No, no funcionará. ¡Oh! ¡Se ve bien! Y me da una gran idea. Puso arcilla para crear una pequeña hamburguesa en la tecla. Tendrá un poco de queso. Luego la cubro con un bollo. La pondré de vuelta al teclado. ¡Es perfecta! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Rápido! ¡Actúa natural! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué pasó? Esperen. El juego estaba justo ahí. ¿Juego? ¿Estás bien? Solo trabajamos. Debí golpearme fuerte. Lo siento, chicas. Continúen. ¡Cayó totalmente! ¡Vamos a jugar! Bien, no hay nadie. Hora de un refrigerio. ¡Oh! ¡Dulces! ¡Dame! ¡Ah! ¿De nada? ¡Oh! ¡Se llevaron todo! ¡No me quedó ninguno! ¡Me hacía falta! ¡Oh! Tengo un chicle. ¡Ya quiero probarlo! ¿Es un chicle? ¡No! ¡Falto! ¡Es mío! ¿Por qué esto sigue pasando? ¡Qué frustrante! Ok. Ok. Actúa normal. ¡Nadie sospecha nada! Seré rápida. ¡Huelo papitas! ¿Debo tenerlas? ¿Ah? Seré silenciosa. Seguramente no sea nada. ¡Bebe! ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Oh! Buena idea. Corto el tubo por la mitad. Luego lo cubro con papel bonito. ¿Se ve bien? Lo lleno hasta la mitad con mis dulces favoritos. Le pongo la tapa de plástico. Y pongo mis lápices encima. Parece un estuche para lápices. Pero guarda un rico secreto. Es mi oportunidad. Si levanto el papel, podré conseguir dulces. Nadie lo sabrá nunca. Ah, solo son lápices. Pensé que tenías dulces. Estuvo cerca. Pero funcionó. ¡No puedo llegar tarde! ¡El tiempo se acaba! ¡Y estoy tan cerca! ¡Mira cuántos obstáculos! Pero nadie va a pararme. Llegaré antes de que suene la campana. Soy una máquina de estudiar imparable. ¡Hagámoslo! ¡Mala carga! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, Leigh eso! ¡Voy a lograrlo! ¡Nadie puede pararme! ¡Estoy tan cerca! ¡Ay, no! ¡No! ¡Hora de clases! ¡A un lado! ¡No puedo parar! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No lo hago! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso dolió! ¡Au! ¡No consigo mis lentes! ¿Dónde están? ¿Por qué todo está burroso? ¿Quién dijo eso? ¡Au! Necesitamos los lentes. Y esto puede servir. Aplico pegamento a un fósforo. Luego espero a que se seque. ¡Es perfecto! Ahora enciendo el fósforo. Dejo que se queme y hablando el pegamento. Lo froto en las patas de mis anteojos. Esto debería pegarlas bien. Nos vemos bien. Y lo más importante, podemos ver. ¡Alto! ¿Qué hora es? ¡Llegamos tarde! ¡Quítate! ¡Muévete! Bien, clase. Hora de un examen. Espero que estudiarán. Voy a reprobar. ¡Oh! Conozco esta. Esto es malo. Tendré que adivinar. Es mejor que nada. Esto es difícil. Necesito ayuda. ¿Qué tal? No es lo que parece. Tomaré esto. Eso no salió como esperaba. Ok. Hora del plan B. ¡Ay, no! ¡La profesora! Debo ocultarlo. Te vigilo. Como un halcón. ¿Ah, sí? ¿No viste esto? Mejor me apresuro. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Será otra cosa. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Quiero respuestas! ¡Oh! ¡Genial! ¿Es una broma? ¿Estás haciendo trampa otra vez? ¿Escuchaste? ¡Genial! El siguiente es 45. ¡Hola! ¡Qué casualidad verte aquí! Dame eso. ¡Aguarda! ¡Naomi! ¡Tienes muchos problemas! ¿Yarren? ¿Qué pasó con tu voz? ¡No creo que sea Jared! ¡Nunca podrás burlarme! Yo conozco cada truco. ¿Hola? ¡Qué mala! ¿Qué haré ahora? ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Me quedé sin dedos! ¡Qué bueno que lavé mis pies! Bien. ¿Dónde estaba? ¿Qué está haciendo ahora? ¡Naomi! ¿Te importa? ¡Intento pensar! ¡Ya terminé! ¡Fue divertido! ¡Aquí viene, señora! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Oye, Annie! ¿Me ayudas? ¡No hay problema! ¡Mira esto! ¡Multiplica los números por dos! ¡Justo así! ¡Agrega el separador decimal! ¡Es fácil! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Ojalá lo hubiera sabido antes! ¡Eso es! ¡Ya puedo entregar! ¡Esto va a estar bueno! ¿Ah? ¡No! ¡No puede ser! ¡Sacaste una A! ¡Soy una genio! ¡Hoy tenemos a una nueva estudiante! ¡Saluden a Madison! ¡Hola! ¡Vamos a buscarte un lugar! ¡Por favor, aquí no! ¡Por favor! ¿Dónde podría ser? ¡Oh, ya sé! ¡Junto a Emma! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Justo lo que deseaba! ¡Hola, vecina! ¡Soy Madison! ¡Somos compañeras ahora! ¡Guau! ¡Qué intensa! ¡Suéltame! ¡Qué emocionante! ¡Vamos a ser nuevos amigos! ¡Cuéntame de ti comida favorita! ¿Dónde creciste? ¡Por fin se acabó la clase! ¿Tienes mascotas? ¡Yo tengo un gato! ¡Su nombre es Mittens! ¿Te traje esto, Emma? ¡Oh, Leo! ¡Gracias! ¡Salgamos luego! ¡Emma! ¡Cree que te perdiste! ¡Qué bueno que te encontré! ¿A dónde vas? ¡Ya se fue! ¡Me esconderé aquí! ¿A dónde se fue? ¡Debe estar por aquí! ¿Dónde me escondería? ¡Ajá! ¡Es muy tranquilo aquí! ¡Alto! ¡Hola, mejor amiga! ¿Por qué estás aquí? ¡Ay, escape! ¡No puedo evitarla! ¡Está por doquier! ¡Un minuto! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Y usaré estos auriculares! ¡Tiro del cable dentro de mi manga! ¡Luego van mis oídos! ¡Los cubro con mi pelo y manos! ¡Escucho música y Madison jamás lo sabrá! ¡Hola, Emma! ¿Ya vas a almorzar, eh? ¡Esto es perfecto! ¡Yo estaba como pau pau y luego desperté! ¡Oigan, sin hablar en clase! ¡Perdón, señorita! ¡Última advertencia! ¡Annie! ¡Nuestros teléfonos! ¡Buena idea! Técnicamente no hablamos. La profesora no habló de mensajes. ¡Pero qué divertido! ¡No! ¡Aguarda! ¡Hacen travesuras! ¡Sin teléfonos! ¡Me los llevaré! ¡Ah! ¡No es justo! ¿Qué haremos ahora? ¡Esto es aburrido! ¡Alto! Creo que tengo una idea. ¡Usaré estas notas adhesivas! ¡Las corto en un cuadrado! ¡Y agrego calcomanías de burbujas de diálogo! ¡Pongo la funda al teléfono! ¡Parece una aplicación! ¡Corte un anotador con la forma de teléfono! ¡Pondré esto en la funda! ¡Le agrego algunos mensajes! ¡Es como un teléfono! ¡Naomi! ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Mejor respondo! ¡Podemos seguir la conversación! ¿Quién quiere un teléfono? ¿Chicas? ¿Qué hacen? ¡Oh! ¡Solo tomo notas! Bien, eso es lo que me gusta ver. Si ven el capítulo 10 de su libro... ¡Debo tomarle una foto a esto! ¡Annie! ¡Mira esto! ¡Qué vergonzoso! ¡Vamos a publicarlo! ¡Aquí viene el avión! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Eres desordenado! Tengo una idea. Probemos esto. ¡Jake! ¡Mira lo que tengo! ¡Dame! ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Cómelo todo! ¡Gracias, mami! ¡Guau, guau! ¡Hola, señor perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ugh! ¡Mocos! ¿Alguien dijo mocos? ¡Ah! ¡Papá, ¿qué haces? ¡Algo de calor! ¡Debo actuar! ¡Ajá! ¡Siempre tengo un botiquín conmigo! ¡Veamos qué tomaré! ¡En serio! ¿Qué pasa? ¡No quiero eso! ¡Aún! ¡Jarabe! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Me encanta esto! ¡Ah! ¡Me estoquería! ¿Ah? ¿Eli? ¿A dónde fue? ¡Nunca me encontrará aquí! ¡Veré tu temperatura! ¡No pasará, papá! ¡Eli! ¡Vuelve aquí! ¡Esto no es un juego! ¡No seas boba! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Esto servirá! ¡Al blanco! ¿Qué fue eso? ¡No tiene idea! ¡Ahora revisaré! ¡Oh! ¡Falsa alarma! ¡De vuelta a mi libro! ¿Eh? ¡Ay no! ¡Esto es serio! ¿Estás bien, cariño? ¡Mi helado está frío! ¡Mira! ¡Qué rico! Diría que es... ¡Refrescante! ¡Bromeas muy mal, papá! ¡Uh! ¡Soda! Bueno, voy a consentirme. ¡Vamos! ¡Abre! ¿Estás bien, mami? ¡Bien, querida! Solo quiero un trago. La botella se dañó. ¡Sigue esta! ¡Esta es difícil! ¿Quieres que te ayude? ¡Mamá puede! Ok, esto es personal. ¡Debes relajarte! ¡No me hagas aplastarte! ¡Bien, plata será! ¡Al menos puedo con ella! ¡Es una broma! ¡Duele ver esto! ¡De hecho, es vergonzoso! ¡Oh! ¿No eres tú? ¡Es el tonto refresco! ¡No puedo ver más! ¡Te mereces esto! ¡Uh! Ok, haré algo. Bien, muñecos. ¡Ayudémosla! ¡Buena idea! ¡Uh! ¡Esto buscaba! ¡Sí! ¡Casi lo tengo! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! ¡Ya verás! ¡Oh! ¿Sí, querida? ¡Toma! Podrá con tu botella. ¿En serio? ¡Mira esto! ¡Lo pongo en la tapa! ¡Tarán! ¡Es fácil! ¡Oh! Ok. ¿El refresco? ¡Por fin es mío! ¡Muy bien, Eli! ¡Y también abre latas! ¡No puede ser! ¡Sólo uso el extremo! ¡Inteligente, ¿verdad? ¡Uh! ¡Es algo futurista! ¡Así de fácil! ¡Oh! ¡Tendré esto! ¡Oye! ¡Sabes las reglas! ¡Sin refrescos! ¡Ups! ¿Y esto? ¡Seguro! ¡Incluso abre tarros! ¡Me lo gané! ¡Es mi auto favorito! ¡Es amarillo! ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¡Es mi barriga! ¡Descuida! ¡Debo hacer popó! ¡Eso no es bueno! ¡Deprisa! ¡Lo hicimos! ¡Ponte cómodo! ¡Ah, no! ¡No puedo! ¡Ah, claro! ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Aún no! ¡Ya sé! Esto podría ayudar No sé cómo usar el baño Lo tengo Vuelvo enseguida ¡Apúrate! ¡Oh! Tal vez pueda hacerlo Usaremos esto Ayudará a Jake ¿Cómo se usa esto? No así ¡Espera! Hago lo mejor que puedo Te ves tonto Está siendo mala Calma Mi amigo te ayuda ¡Guau! ¿Pero cómo? Le doy comida primero Tiene mucha hambre ¡Guau! Come todo Luego va al baño ¡Oh! Así es como lo usa Se come la comida Y hace popó Es bastante asqueroso Pero es útil Sé cómo usar el baño Aquí voy ¡Guau! Yo mejor me voy de aquí ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Está funcionando! ¡Ay, no! ¡Un choque! ¡Pip, pip! ¡Ay, qué lindo! ¡Oigan! ¡Salgan del camino! Dame eso Hora del desayuno Ok Tengo esto Debes comer, cariño ¡No! ¡Quiero jugar! Dije que no Cómelo todo Y me llevaré esto ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Lo usaré! ¡Brrr! ¡Soy un piloto de carreras! ¡Ja, ja! ¡Soy el mejor conductor! ¿Está bueno, cariño? ¡Ay, no! ¡Un rico desayuno! Esto no servirá ¡Oh, ya sé! ¡Gracias! Esto va a ayudarme Debí pensarlo antes Ahora no va a derramar nada ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Lo quiero! Espera, cariño Lo lleno con el desayuno de Jake ¡Horra! Aquí tienes ¡Oh, míralo! ¡Gracias, mamá! De nada Se acabó el desorden ¡Me encanta esto! Conducir me da hambre ¡Debo ser rápido! ¡Brum! ¡Mira esa pasta dental! ¡Ay, tanta! ¡Hola, Jake! ¡Buen chico! ¡Lava tus dientes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Au! ¿De dónde vino eso? Jake, ¿qué haces? ¡Se acabó! ¡Jake! ¿Te acabaste la crema dental? ¡Hola, mamá! ¡Sí! Limpio mis dientes Así no se hace, cariño ¡Qué lío! Cariño, deja la pasta dental ¿Por qué? Probaremos otra cosa Mira lo que tengo ¿Qué es eso? Pones la pasta aquí Y se pega a la pared Así ¡Oh, guau! Mira esto Pon el cepillo y sale la crema adecuada Y entonces puedes cepillarte ¡Es increíble! ¿Puedo probarlo? ¡Está funcionando, mami! ¡Lo hice! ¡Buen chico! ¡Sigue cepillando! ¡El aire libre! ¡No hay nada como eso! Esto está tomando una eternidad ¡Pronto oscurecerá! ¡Wendy, vamos! ¡Apresúrate! ¡Ve más despacio! Así que esto es la naturaleza ¡Es aburrido! Este bosque no está hecho para estos tacones Mis zapatos se van a arruinar Ni siquiera puedo caminar en línea recta ¡Oh, gracias! ¡Está vacío! ¿Qué? Estoy empezando a arrepentirme de esto ¡Mira, tengo sandía! ¿Has estado cargando eso todo el día? ¡Oh, no! No tengo un cuchillo ¿Cómo se supone que la cortemos? Tal vez pueda usar este palillo Lo clavaré en la sandía Entonces le daré un golpe ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Esto se ve bien! ¡Sabe genial! ¡Vamos, Wendy! Tenemos que seguir moviéndonos ¡No más! ¡Necesito un descanso! ¡No estoy diseñada para caminar! ¡Por favor, para! ¡No puedo más! Ok, está bien Este parece un buen lugar ¡Oh! Este lugar también es bueno ¡Listo! ¡Ya está! ¿What? Siéntate ¡Relájate! ¿Estás bromeando? Oye, tú eres la que quería parar ¡Odio estar al aire libre! ¡No! ¡No puedo arruinar mi atuendo! ¡Oh, ya sé! Descansaré debajo de esta gran cosa de madera ¡Mmm! Está un poco sucio ¡Ajá! ¡Esto servirá! ¡Listo! ¡Puedo sentarme en este pañuelo! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Me siento tan relajada! ¡Ay! ¡Mosquito estúpido! ¡Oh! ¡Esto es molesto! ¿Qué es todo este ruido? ¡Silencio! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Mmm! ¡Esto es cómodo! ¿Eso es una araña? ¡Es una araña y me miró! ¡Pero qué! ¡Te mostraré! ¡Toma esto! ¡Basta! ¡Oye! Se supone que la naturaleza es pacífica ¡La araña empezó! ¡Mmm! Sé lo que tengo que hacer Pondré este papel plastificado alrededor de los árboles Estoy empezando a marearme Ok, ahora sobre ese árbol Haré unas capas Tengo que asegurarme de que quede firme Haré un triángulo con el papel plastificado Debo seguir Tiene que ser fuerte Ahora puedo enrollar el papel plastificado sobre la parte superior Ya todo listo Mi propio refugio Mejor lo pruebo ¿Qué está haciendo Wendy ahora? Hola Jennifer ¿Celosa? Yo sé que sí No puedo creer que te hayas esforzado tanto ¡Oh! Hay tanta luz ¿Cómo se supone que duerma ahora? Necesito un poco de sombra Esa tienda servirá Wendy ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! La dejaré en paz Necesito este colchón de aire de todos modos Cambiaré la carpa del lugar ¡Será perfecto! ¿Qué pasó con el colchón? Esto va a ser muy divertido ¡No! ¡Alto! Estaba usando esto ¡Es mío! Vaya, tienes que hacer más ejercicio ¡Dámelo! No estoy haciendo nada ¡Ese es todo! Estás bromeando, ¿verdad? ¡Oh, no! Estoy bromeando ¿Está bien? Espera un minuto Volveré enseguida Dejaré el colchón aquí mismo Luego colocaré la carpa encima Esto debería mantenerla feliz ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Esto es genial! Ahora ambas podemos usar el colchón ¡Ah! Esto sí es vida Espera, no hay icebergs ¿Aquí? ¿Verdad? Por supuesto que no Solo discútalo ¡Oye, no seas mala! ¡Oh! ¡El agua está preciosa! ¡Ah! ¿Sabes? La naturaleza no es tan mala De hecho, me estoy divirtiendo ¡Mmm! No puedo caminar sobre esto descalza Me pondré mis chancletas ¡Eso ayudará! Me alegro de haberlas traído ¡Ay! ¡Auch! ¡Ups! Esto no funciona ¡Jennifer! ¡Wendy! ¿Qué pasa? Tienes que ayudarme ¿Está bien? Nunca puedo hacer nada ¿Qué pasa? Son mis pies ¡Me duelen! Ok, intentaré pensar en algo Podría cargarte ¡Oh! Eres más pesada De lo que parece ¡Eso no va a funcionar! Necesitamos un plan B ¡Oh, ya sé! Quítate las chanclas ¡Oh! Ok Las necesito Mira esto Quitaré las correas De las chanclas Ahora necesito Una pistola de pegamento Aplicaré una fina capa A lo largo del borde De la chancla La haré por todo el borde Luego colocaré Otra chancla encima Haré varias capas Luego agregaré las correas A la de arriba de todo Tus pies estarán a salvo ¡Pruébatelas! ¡Wow! Son tan elegantes No puedo esperar para usarlas ¡Uh! Me siento tan alta Y mis pies están lejos del suelo ¡Mmm! Tal vez debería venderlas Almuerzo De acuerdo Nos vemos pronto Adiós ¿Dónde está mi bolso? Pegaré el cartel aquí ¡Ah! Mi negocio está abierto ¡Oh! Un cliente ¡Hola mami! ¡Ah! ¡Hola Chloe! Bienvenida a mi tienda ¿Ves algo que te guste? No tengo tiempo para esto ¿35 dólares por eso? ¡No! No hay problema Tengo muchas cosas más ¿Qué pasa ahora? Un flamenco muy lindo Es tentador Pero no gracias hija Estoy tratando de encontrar mi bolso Tengo justo lo que necesitas Acaba de llegar hoy ¿Mi bolso? Pásamelo Te costará No tengo dinero Lo siento Bueno, no puedes tenerlo ¡Dinero! Pero está bien Te seguiré el juego Espera Solo necesito tomar algo ¡Oh! ¡Brillante! Eres tonta Seguiré asegurándome Pondré esto en ángulo Necesitan una máquina de tarjetas ¡Mi negocio está creciendo! ¿Entonces puedo comprar la bolsa ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Esperaba que dijeras eso Deslizaré la tarjeta aquí Y yo completaré la venta Es un placer hacer negocios contigo Aquí tienes Por fin Ahora puedo irme ¿Qué fue eso? ¿Cómo ha llegado eso ahí abajo? ¡Oh! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oye! ¿Qué se supone que haga ahora? Oferta y demanda mamá Mejor prepara tu tarjeta de crédito ¡Rum! ¡Rum! ¡Creech! ¡Bip! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuera del camino! ¡Voy pasando! ¡Nada de detenerme! ¡Shalalala! Aspiraré la habitación Me siento tan viva ¿Hay algo mejor que esto? ¡Chup-de-dup! Espera un momento ¡Acelera! ¡Rum! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? ¿Ah? La aspiradora no está succionando ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo No funciona Esto es muy extraño ¿Qué habrá pasado? Oh Debería haberlo imaginado Hola mamá Demi más un paseo ¿En serio Chloe? Estoy tratando de limpiar Esto pertenece a la basura Siempre me arruinas La diversión Pensándolo bien Es tan injusto Espera ¿Por qué me miras así? Tengo una idea Cortaré secciones De la caja de pizza Luego tomaré Mi pistola de pegamento Empezaré con esta pieza Pondré pegamento A lo largo del borde Es suficiente Ahora puedo pegarla A este rectángulo grande Haré lo mismo Con el otro lado Hice una tira larga De cartón Esto me permitirá Doblarlo y darle forma Usaré pegamento Para mantenerlo en su lugar Puedo dejar esto a un lado Hice un agujero En una tapa de refresco Lo atravesaré Con dos popotes Quiero que queden bien ajustados No quiero que se suelten Así que usaré pegamento Para asegurarlos Voy a ir alrededor De la parte exterior De la tapa Hice un pequeño agujero En la parte superior Del cartón Los popotes pueden pasar Por ahí Y salir por este agujero Después necesitaré Más tapas de refresco Empujaré una varilla De madera A través de un popote El popote es ligeramente Más pequeño Que la varilla de madera Las tapas de refresco Pueden ir en cualquiera De los extremos Luego usaré pegamento Para mantenerlo todo unido Vamos a probarlo ¡Guau! Mira cómo va Fijaré esto En la parte inferior Del cartón Añadiré algunos toques finales Como luces y ventanas Pondré un globo Sobre la tapa del refresco Inflaré el globo Y es hora de probarlo ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es genial! Sabía que te gustaría Gracias, mamá Ni lo menciones, cariño No puedo esperar Para probarlo Creo que está listo ¡Enciendan los motores! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es tan rápido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! Lo siento, mamá Espero que tengas seguro Debería haberlo pensado antes ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡No voy a perder! Sigue adelante, mamá Ser padre es duro Lo sabemos Pero estamos aquí para ayudar Hemos pensado algunos trucos increíbles Para hacerte la vida más fácil No hace falta que nos des las gracias Es lo que hacemos Me encanta este tono de colorete Oh, alguien me está llamando Será mejor que atienda ¿Hola? Oh, hola ¿En serio? ¡No puedo creerlo! ¡Pop, pop, pop! Oh, papá Oh, mamá está hablando por teléfono Quisiera hacer eso Ah, no me digas Tenías que estar allí Ok, hablamos más tarde Oh, eh Hasta luego Soy toda una adulta Pero necesito un teléfono de verdad No debería Pero no me puedo resistir Jejeje El crimen perfecto Ahí está mi preciosa niña Me atraparon Retirada, retirada No me voy a rendir Debo ser silenciosa Oh, necesitas un poco de polvo, Annie Cosquillas, cosquillas Oh, muy lindo, mamá Ok, ahora sí Oh, me estás dando un abrazo ¡Qué dulce! Necesitaba esto Sí, eso es exactamente lo que estaba diciendo Esto se está volviendo ridículo Mamá tiene que prepararse Nunca tendré ese teléfono Se ve bien Pero será mejor que tome mis guantes La distracción perfecta Tengo que ser rápida Deberíamos salir a comer Aquí están Se sienten tan suaves A mí me parece bien Ups Annie ¡No! ¡Te salvaré! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Estoy tan decepcionada, Annie Lo siento, mamá No puedes jugar con mi teléfono Espera Quizá no tengas que hacerlo Tengo una gran idea Esta caja es justo lo que necesito Es hora de ponerme manos a la obra Voy a empezar con un pequeño cuadrado de cartón Haré un boceto rápido Será el contorno de un teléfono Me siento tan artística Ahora añadiré algunos detalles Estas serán las teclas Por ahora voy bien Luego dibujaré la pantalla A continuación haré lo mismo por aquí Este será el otro lado del teléfono Me alegro de tener una mano firme Ahora tengo que cortarlo Eso fue fácil Le daré la vuelta a estas dos piezas Necesitaré mi pistola de pegamento Para la siguiente parte Aplicaré pegamento alrededor del borde No necesito mucho Ahora tengo un trozo de cartón ondulado Pegaré esto Este será el costado del teléfono Lo envolveré todo alrededor así El otro trozo de cartón puede ir encima Haré lo mismo con las demás secciones Empieza a tomar forma Tengo que unirlos Tengo un pequeño soporte metálico Esto hará el trabajo Lo pegaré en el interior del cartón Ayudará a cerrarlo Como un teléfono de verdad Ahora tengo que colorearlo Para eso usaré un lápiz corrector Luego rodearé el borde con un marcador rosa Le daré la vuelta y haré lo mismo en el lado opuesto Pero eso no es todo Le pegaré a este lindo gatito Hice un agujero donde estará la pantalla Insertaré una foto dentro Creo que ya está Ya quiero mostrárselo a Annie Mira lo que tengo Oh, intentémoslo de nuevo Hola, ¿quieres hablar con Annie? Wow, no puedo creerlo Es para ti ¿Es en serio? Wow, esto es genial Tengo que hacer una llamada importante Será mejor que respondan Hola, Annie No vas a creer el día que tuve Te vas a reír Cuéntamelo todo Oh, pensé que las sirenas serían más divertidas Mamá Eso no suena bien Ahí voy Chloe, ¿qué pasó? Díselo a mamá Estos juguetes son aburridos Oh, espera ahí ¿Qué es esto? Pruébalo Oh, se ve divertido Ven aquí, patito Mira todos estos colores Podría acostumbrarme a esto Eso debería mantenerlo ocupada Y el pato va justo encima ¿Eso fue todo? Mamá ¿Es una broma? Solo quiero leer ¿Y ahora qué? Terminé rompecabezas Wow, eres una genio Voy a buscar otra cosa Aquí tienes Diviértete y tómate tu tiempo Oh, esto me gusta más Tengo que hacer coincidir las imágenes ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, aburrido ¡Mamá! Otra vez no Oh, hola Pikachu ¿Cómo te va? ¿Qué? Mira, lo terminé Tiene que haber algo con lo que puedas jugar Veamos Vamos, piensa No, nada ¿Qué vamos a hacer? Espera Me pregunto si... Sí Creo que lo tengo Esto lo resolverá todo Espera ahí, cariño Necesitaré un trozo de cartón Y unas tijeras Cortaré las esquinas Quiero hacer las curvas Perfecto Ahora es el momento de ser creativa Necesitaré un marcador para la siguiente parte Dibujaré un pequeño cuadrado en el cartón Luego lo dividiré en secciones Estoy haciendo un patrón cuadriculado Numeraré cada cuadrado Ahora tengo que cortar la cuadrícula Lo dejaré a un lado por ahora Tengo una hoja de papel rosa Usaré esto para colorear el cuadrado Es tan colorido Le daré la vuelta Frotaré una barra de pegamento por detrás Necesito que sea súper pegajoso Este será mi marco A continuación necesito una hoja de papel blanco Dibujaré corazones en ella Ahora dibujaré a Pikachu No quiero cometer errores Esto tiene que mantener entretenida a Chloe Hay mucha presión Lo colorearé rápidamente No puedo olvidarme de Pikachu Me gustaría tener mejillas sonrosadas como esas Es una obra de arte Ahora volvamos a la cuadrícula Le daré la vuelta Le pondré pegamento Ahora le pegaré mi dibujo No quiero arrugas Puedo cortarla en trozos Es hora de ponerlo en el marco Arreglaré las piezas así Será un gran rompecabezas Ok, creo que está listo A Chloe le encantará Oh, casi lo olvido Tengo que mover las piezas Chloe, hice esto para ti ¿Estás viendo esto, Pikachu? Es impresionante Uff, creo que está funcionando Decíame suerte Esto parece complicado Deslizaré este por aquí Y luego moveré este Tengo que concentrarme Y yo tengo que relajarme Espera, quiero comprobar algo Ah, así está mejor Esta es la última pieza, mamá Ah, ¿es en serio? ¿Qué? Mira esto Ya lo terminaste Estoy orgullosa de ti Quiero hacerlo otra vez Fue divertido Date prisa, mamá Hagamos una fiesta, chicas Selfie Oye, abre Oh, ¿has oído algo? ¿Quién podría hacer? Oh, hola ¿Qué está pasando aquí? Niñas molestas y su música moderna Ah, estoy tratando de dormir ¿Qué? ¿Quién invitó a una abuelita? ¿Abuelita? ¿Cómo te atreves? Te lo mostraré ¿Puede una abuelita hacer eso? ¡Aaah! ¡Qué subidón! Eso se sintió bien ¡Uf! Ok Eso fue innecesario ¿Viste eso? ¿Y ahora qué hacemos? Solo míralo Podemos usar esto Esa abuelita estaba enojada ¿Alguien sabe hacer beatbox? Esta fiesta se acabó Vamos, chicas Pero, pero Oh, esto es lo peor Al menos aún tengo los bocadillos y las bebidas Y son todos míos Mmm, esto me da una idea Necesito un tubo largo de cartón Este es el tamaño perfecto A continuación necesito mi teléfono Trazaré una línea en la parte interior Es todo lo que necesito Ahora lo recortaré Definitivamente necesito una mano de pintura Me encanta este morado Cubriré el tubo con este color Una vez seco, necesito dos vasos Le hice agujeros Los pondré en cada extremo del tubo Así está listo Es mi propio sistema de altavoces Vamos a probarlo Pondré mi teléfono en la ranura Y luego pondré mi música a bailar Así está mejor ¡Gran fiesta, Grace! Creo que todo está listo Oh, hola, Mindy Por fin estás aquí ¿En serio vives aquí? Oh, bueno, hola Siéntate Ponte cómoda Espero que te gusten las papitas Me encantan Ok, ok, gracias Tengo hambre Esto no funciona Acabo de hacerme la manicura Mmm, no las alcanzo Vamos, quiero esas papitas Esto es tan frustrante Ok, voy por ti ¡Ay! Mi uña Mi hermosa uña Todo esto es culpa tuya No tan rápido Relájate Creo que puedo arreglarlo Y todo lo que necesito Son estos posavasos Bueno, trozos de cartón Mira esto Los pondré sobre la mesa Necesitaré mi pistola de pegamento Pasaré el pegamento Por el borde del cartón Solo necesito ponerlo Sobre un lado Entonces me quedaré con la otra pieza Lo presionaré para asegurarme De que esté bien sujeto Tengo otra pieza De la que tengo un círculo Haré lo mismo con esto Lo pegaré aquí A continuación Pegaré un trozo circular De cartón sobre un cuadrado Lo pondré en el medio Haré lo mismo en el otro lado Ahora envolveré el cartón Alrededor de los círculos Usaré esta tira Para sujetarlo Eso parece seguro De hecho un agujero En cada extremo Y lo atravesaré Con un pincho de madera Perfecto Esto puede ir en mi caja Hice un agujero En uno de los lados Para sujetarlo Me aseguraré de que gire Ahora puedo completar la caja Pondré un disco de cartón encima Haré dos cajas más Pero no he terminado Cortaré un trozo de cartón Y le aplicaré pegamento Esta va a ser mi base Lo sostendré hasta que se pegue Haré lo mismo en el otro lado A continuación Introduce un trozo largo De cartón en la parte inferior Ahora puedo adjuntar mis cajas Las ordenaré a lo largo De la parte superior Se ve bien Tenemos un dispensador de papitas Wow Eso se ve bien Voy a probar esta No funciona ¿Me estás tomando el pelo? Déjame mostrarte Gira el disco Y las papitas caerán en el vaso Wow Es genial Y no me rompí ni una uña Mi favorito Se me ha abierto el apetito Creo que me merezco un bocadillo Son muy ricas ¿Sabes qué? Esto no es tan malo No Es increíble Este dibujo tiene buena pinta ¿Qué más puedo hacer? Jugaré con mis juguetes Toma esto Me encantan los dinosaurios Son geniales Sería la mejor mascota En fin ¿Dónde estaba? Ah, sí Oh, mira Grace Tiene una imaginación muy activa Ojalá pudiera hacer algo por ella Hmm, déjame pensar Oh, le encantaría esto Pero es demasiado caro No me lo puedo permitir ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo Tal vez puedo hacer algo en su lugar Solo necesito cartón Por suerte tenemos mucho de eso Empezaré con esta caja grande Tomaré mis tijeras Haré un corte diagonal a través de esta solapa Bajaré a la esquina Luego haré lo mismo en el lado opuesto Entonces llega el momento de la fiel pistola de pegamento Aplicaré pegamento a lo largo del borde Pero no quiero hacer un lío Ahora puedo pegar estas solapas Haré un agujero aquí Corté una segunda caja Que pareciera la cabeza de un dinosaurio Esto puede ir encima Tengo que pintarlo El verde es el color perfecto para un dinosaurio Y la pintura en aerosol acelera muchas las cosas Aún queda mucho por hacer Pondré pegamento a lo largo de la cabeza Se ve bien Haré lo mismo en la parte trasera de la caja Trabajaré desde arriba hasta abajo Aquí es donde irá la cola Ahora los toques finales Pruébatelo cariño Oh por Dios Soy un dinosaurio No te lo acerques Te atraparé Es aterrador Le vendría bien un día de spa Pero ¿qué se puede hacer? Y mira estas joyas Recuerdo cuando solía tener diamantes y pulseras de oro Las cosas han cambiado mucho Yo creo que son lindas mamá Siempre te ves tan glamorosa Eres muy amable querida Será mejor que me vaya Adiós Grace Que tengas un buen día mamá Esta es mi oportunidad Por fin puedo asaltar el joyero de mamá ¡Guau! ¡Mira esto! Voy a parecer una modelo ¿Qué más tiene? Mira estos pendientes Y estos anillos ¡Guau! Por fin en casa Me siento tan mejor Mamá ya está en casa Oh oh Esto no es bueno Hola Grace Ya volví No puedo esperar para relajarme ¿Qué voy a hacer? Esto es un desastre Me meteré en tantos problemas ¡Vamos! Esto no funciona Pausemos esto Perfecto ¡Guau! Oye Esto es genial No pensé que funcionaría Oh ¿Mamá? ¡Yuju! Uf No se da cuenta de que estoy aquí Espera Puedo usar este cartón Es justo lo que necesito Pondré mi mano sobre él Luego dibujaré a su alrededor Quiere el contorno de mi mano Esto va a ser genial Mamá estará muy impresionada Bien, ya está hecha la primera parte Ahora lo recortaré Luego le pondré pegamento Iré sobre la palma de la mano Ahora es el momento de pintarlo Este naranja es tan brillante Me encanta Lo dejaré secar Le haré una base con un trozo circular de cartón Y este es el producto terminado Dame cinco Oh, me olvidé de mamá No puedo quedarme así todo el día Todavía tengo cosas que hacer Tengo que irme Con permiso Voy pasando Ups Casi se me olvida Todas estas prisas me dieron hambre Necesito un bocadillo Y sé exactamente qué comer Estoy segura que a mamá no le importará Dame eso De todas formas estás a dieta mamá Uf Estoy agotada Volvamos a la normalidad Hola mamá ¿Qué está pasando aquí? Mira mis collares ¿Cómo pudiste? Que no cunde el pánico Todo está bajo control ¿Qué es eso? ¿Es para mis joyas? Es una buena idea Pondré mis anillos aquí Es genial Mantendrá todo limpio y ordenado No puedo creer que hayas hecho esto Tienes mucho talento Sí, lo sé Quiero decir Te di una mano ¿Entiendes? Te mereces un bocadillo ¿Ah? ¿Cómo pasó eso? Qué extraño Gracias mamá Me encanta el chocolate Es tan rico Aquí tienes Gracias cariño Dame un abrazo Muy injusto Ah, mamá ¿Qué sucede? Mira esto ¿Me lo compras por Fizz? Ah, sí, seguro ¡Guau! No puedo creerlo Esto es para ti Vaya, gracias mamá Ah, ¿qué es esto? ¿Un domo de nieve? ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Qué? ¿No te gusta? Yo quería esto ¿Por qué lo hizo? No me rendiré Solo debo ser más convincente La clave es la persistencia Debo comer más fibra Ah, ¿puedo ayudarte? Necesitas esto Y yo necesito esto ¿Es una broma? De acuerdo Lo que hago por amor Vaya Miren esta juguetería Oh Oh, tenemos clientes Buscábamos esto Mi hija no para de hablar de él Dime que lo tienen Claro Está por allá ¿En serio? Vaya Y está de oferta Es mi día de suerte Esperen No puede ser cierto ¿Qué sucede? No El juguete Parece que se agotó Si se duermen, pierden Mejor suerte para la próxima No, no lo entiendes Lo necesito Debo pensar en algo Tal vez pueda usar ese cartón Creo que sé qué hacer Pegaré las piezas de esta manera Quiero crear una caja Los dulces saldrán por aquí Ahora pondré palitos de madera Pega todas estas capas de cartón Pasaré un mondadientes aquí arriba Después pondré bandas elásticas de cada lado Ya puedes entrar Justo sobre la parte del agujero Pasaré las bandas por los palitos verticales Y ahora el otro lado Hora de los dulces Cuando empuje el cartón Caerán por el agujero Solo falta la parte de arriba Debe estar pendiente Pegaré el panel frontal Y pondré este cubo sobre la caja Solo falta una tapa Lo llenaré con dulces Son los favoritos de Sony Le falta una cara Debe verse chistoso Funciona ¿Qué opinas, Sony? Vaya, es una máquina casera Presiona la nariz y mira lo que pasa Oh, me encanta Quiero más Guarda algunos para mí Ah, no prometo nada Ah, mamá ¿Y ahora qué? Mira esto Lo quiero Pero, pero ¿Para qué me molesto? Está atrasada con los pagos Espere Tengo algo de dinero Ah, ¿acepta hilos? Si lo pone de esa manera No, se acabó Se irá de aquí Que se aceptó hilos Es un insulto Tendrán que buscarse un nuevo hogar Esto se venderá rápido Adoro mi trabajo Conversar con personas Y todo eso Ah, no recuerdo Estos adornos ¿Qué pasó aquí? ¿La casa está en venta? Ah ¿Nos van a desalojar? ¿Qué está pasando? No lo permitiré Oh, tenemos mucha basura Fiu Muy bien ¿Qué sigue? Mamá ¿Qué es esto? Oh, ya lo viste Debemos mudarnos Esto apesta Un momento Creo que ya sé qué hacer Solo necesito estas cajas Pondré esta aquí Necesito pegamento Cubriré la parte de arriba con él Y le pegaré una segunda caja Ahora puedo acostarlas Apilaré más cajas Necesito un tubo de cartón Pasaré pegamento por aquí Con eso bastará Pegaré el tubo a las cajas Mmm, le falta algo Ya sé Este será el techo Entra a la perfección Solo falta decorarlo Los detalles hacen la diferencia Estas serán las tejas Hice este limón con cartón Y agregaré los pompones Será más divertido Quiero que sea colorido Y el toque final Mi propio puesto de limonada Oh, casi lo olvido Necesito limonada Creo que eso es todo Estoy muy satisfecha Hora de cortar el listón Lista para hacer negocios Solo necesito clientes Oh, qué calor Hola, ¿me das un vaso? Justo lo que necesitaba Por fin pudimos vernos Wow Adoro la limonada Vamos Queremos dos, por favor Vamos Toma mi dinero Largo de aquí Dame, dame, dame Vaya Soy rica Mamá Mira esto Soy una emprendedora Robar un banco No es un buen modelo de negocios Ven, te mostraré Abrí un puesto de limonada Vaya Estoy orgullosa Eres una genio Espera Ah Tienes más clientes Hay suficiente para todos Será un día agitado ¿Quién sigue? Muy bien ¿Quién puede hacer estos ejercicios? ¿Quién puede hacer estos ejercicios? Yo Yo ¿Qué tal, Sony? Sí Esperaba que dijera eso Oh, qué alto Toma la tiza Tú puedes No le fallaré Me alegra escucharlo Todo marcha bien Muy bien Terminé ¿Qué es eso? Ah, maestra ¿Es una broma? Es decir Tiene que serlo No hay otra explicación ¿Qué le parece? Ah, déjame ver Bueno Es interesante No sé qué es esto Es un 4 Es un 4, claro ¿Y qué hay de esto? ¿Algún problema? Es un 5 Sí Difícil saberlo ¿Cómo puedo arreglarlo? Lo tengo Primero necesito cartón Dibujaré números en él De esta manera Y los cortaré Los decoraré con estas cuentas Así será más colorido Justo lo que necesitamos Un esténcil perfecto para números Wow Qué bonito Es una gran idea Aquí tienes Inténtalo Lo apoyaré en la pizarra Y usaré las siluetas Para hacer los números Y es mucho más fácil Me hubiera venido bien antes Sabía que funcionaría Terminé Gran trabajo, Sonny Te mereces una A más Estoy orgullosa de ti Vaya ¿De veras? Wow Deja un me gusta Y suscríbete Para ver más videos Comparte este video Con tus amigos Y no olvides suscribirte A nuestro canal Para ver más trucos Y consejos impresionantes